Bueno, muy buenos días a todos los que ya están conectados. Saludos desde Barranquilla, quienes están conectados desde otros países, desde otras latitudes también. Continuamos hoy, 8 de septiembre, con el cuarto seminario en patrimonio de nuestra Universidad del Atlántico, ubicada precisamente en la ciudad de Barranquilla. Y hoy tendremos dos invitadas especiales, una es la arquitecta Olimpia Niglio, bien conocida en el país y también en el exterior, que afortunadamente nos pudimos conectar un poco antes para hacer la realización de la grabación. Ustedes saben que ella está en Japón, pero muy amablemente, pues, digamos, accedió a tener una grabación conmigo hace unos días. El tema de la arquitecta Olimpia Niglio es la contemporaneidad en las plazas italianas, la plaza de anfiteatro de Luca. Posteriormente, ya tendremos una charla sincrónica con la arquitecta Claudia Cantillo, egresada de nuestra facultad, que también ahora hace parte del taller 7 en patrimonio que tenemos en la Facultad de Arquitectura. También hemos recibido muy buenas noticias. La semana pasada vamos a comenzar la primera maestría en patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, que es una de las primeras que se hace aquí en la región Caribe, en Colombia. Y, afortunadamente, Olimpia Niglio y otras arquitectas también muy reconocidas han aceptado hacer parte de esta maestría, que va a ser tipo Blender, precisamente por el tema de la pandemia. Entonces, bienvenidos todos a hoy, esta jornada que es bastante prolífica, interesante, y, pues, contando con Olimpia, que siempre ha sido nuestro apoyo en muchas de las actividades que hemos tenido. Por parte de la decana Marcela Cuellar, les doy la bienvenida a todos a estas semanas patrimoniales, a este seminario, que ya es el cuarto, y también doy la bienvenida a todos mis compañeros docentes y también estudiantes de la Universidad del Atlántico. Entonces, como primera medida, vamos a ver el video que nos dejó Olimpia, para que, pues, todos tomen nota de este tema tan interesante. Que ella nos quiere compartir el día de hoy. Si me permiten, comparto pantalla y comenzamos con las jornadas. Buenos días a todos. Hoy, 8 de septiembre, tenemos una gran invitada, la arquitecta Olimpia Aniglio, que ya, pues, nos ha colaborado varias veces en unas charlas muy interesantes del tema patrimonial. La voy a presentar, doctora Olimpia. Perdón, hay algún problema con el video. Ok. Volvemos a comenzar. Mil disculpas. Buenos días a todos. Hoy, 8 de septiembre, tenemos una gran invitada, la arquitecta Olimpia Aniglio, que ya, pues, nos ha colaborado varias veces en unas charlas muy interesantes del tema patrimonial. La voy a presentar, doctora Olimpia, arquitecta, PhD, y doctora en conservación de la arquitectura y maestría en gestión del arte y del patrimonio cultural. Profesora de la Jose University en Japón, de la Facultad de Ingeniería, vicepresidenta de ICOMOS, Prérico, y con su tema, que en el día de hoy nos quiere compartir, se llama La Contemporaneidad en las plazas italianas, plaza anfiteatro en Luca. Buenos días, arquitecta Olimpia Aniglio. Muchas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia desde Japón. Y, pues, ya la pantalla es suya. Y nuevamente agradecerle por parte de la Facultad de Arquitectura y de la decana Marcela Cuella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muy agradecida por esta invitación, un agradecimiento a la Universidad del Atlántico por esta oportunidad, entonces también a la Facultad de Arquitectura. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para que podamos participar todos en esta presentación. Y tú me confirmas que se ve bien. Y yo la pongo. Perfecto. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que tiene, oh, perdona, que tiene que ver con el tema de las plazas en Italia, con el tema de la contemporaneidad del uso de la plaza histórica, obviamente con referencia a Italia, pero vamos a ver también qué sucede en otros lugares del mundo y sobre todo lo que tiene que ver también con Colombia. Este propósito inició con dos palabras importantes que tenemos que aclarar bien, o sea, qué significa ciudad y qué significa plaza. La palabra ciudad es una palabra que tiene una raíz latina, entonces llega desde civitas, civitatis, civis significa ciudadano, entonces la ciudad es un conjunto de civis, o sea, de ciudadanos que se unen y que abajo, obviamente, de una organización administrativa, comparten un territorio. El mismo término llega desde el grieco antiguo, que es polis, desde la palabra, por ejemplo, política, ¿no? Política tiene que ver mucho con el tema de la ciudad, entonces de la organización ciudadana. Otro término que tiene que ver obviamente con la raíz latina es la misma palabra plaza, plaza es desde el latín platea, que significa vía larga, o sea, un lugar largo, entonces plaza. En grieco se dice platea, platus, que significa largo, entonces eso para introducir una terminología, el uso de una terminología es sobre todo entender qué significan las palabras que usamos cuando decimos, obviamente, ciudad o cuando decimos plaza. Porque el tema de la plaza está perfectamente relacionado. Perdón, me están diciendo que no se ve bien la presentación. No sé qué pasa, de pronto es el internet, el internet que tenemos hoy. Bueno, entonces, si me permiten un minuto. Pero ahora se ve perfecto. Ahora se ve bien, sí, ahora que él había cerrado. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, vamos a intentar volverlo a abrir, mil disculpas, pues son cosas de la tecnología. Bueno, ok. Listo, vamos a ver si ahora sí funciona. Nuevamente la voy a colocar. Por favor, me están avisando, sobre todo la profe, para ver si se ve bien. Buenos días a todos. Hoy, 8 de septiembre, tenemos una gran invitada, la arquitecta Olimpia Niglio, que ya nos ha colaborado varias veces en unas charlas muy interesantes del tema patrimonial. La voy a presentar, doctora Olimpia, arquitecta, PhD y doctora en conservación de la arquitectura y maestría en gestión del arte y del patrimonio cultural. La profesora de la Josei University en Japón, de la Facultad de Ingeniería, vicepresidenta de ICOMOS Prerico, y con su tema, que en el día de hoy nos quiere compartir, se llama la contemporaneidad en las plazas italianas, plaza anfiteatro en Luca. Buenos días, arquitecta Olimpia Niglio, muchas gracias por compartir con nosotros toda su experiencia desde Japón. Y pues ya la pantalla es suya, y nuevamente agradecerle por parte de la Facultad de Arquitectura y de la decana Marcela Cuella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, muy agradecida por esta invitación, un agradecimiento a la Universidad del Atlántico por esta oportunidad, entonces también a la Facultad de Arquitectura. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para que podamos participar todos en esta presentación. Y tú me confirmas que se ve bien, y yo la pongo, perfecto. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que tiene, perdona, que tiene que ver con el tema de las plazas en Italia, con el tema de la contemporaneidad del uso de la plaza histórica, obviamente con referencia a Italia, pero vamos a ver también qué sucede. En otros lugares del mundo y sobre todo lo que tiene que ver también con Colombia. Este propósito inició con dos palabras importantes que tenemos que aclarar bien, o sea, qué significa ciudad y qué significa plaza. La palabra ciudad es una palabra que tiene una raíz latina, entonces llega desde civitas, civitatis, civis significa ciudadano, entonces la ciudad es un conjunto de civis, o sea, de ciudadanos que se unen y que abajo, obviamente, de una organización administrativa, comparten un territorio. El mismo término llega desde el grieco antiguo, que es polis, desde la palabra, por ejemplo, política. Política tiene que ver mucho con el tema de la ciudad, entonces de la organización ciudadana. Otro término que tiene que ver obviamente con la raíz latina es la misma palabra plaza. Plaza es desde el latín platea, que significa vía larga, o sea, un lugar largo, entonces plaza. En grieco se decía platea, platus, que significa largo. Entonces, esto para introducir una terminología, el uso de una terminología, sobre todo entender qué significan las palabras que usamos cuando decimos, obviamente, ciudad, o cuando decimos plaza. Porque el tema de la plaza está perfectamente relacionado al tema de la configuración de una ciudad, porque es una parte de esta ciudad. El concepto está bastante claro, sobre todo si miramos el plano, aquí, un plano, obviamente, en la... Por favor, silenciar el micrófono. Los que tienen abierto el micrófono, por favor. Gracias. La derecha hipotética de una ciudad antigua romana, donde podemos ver que la ciudad estaba conformada por barrios, por cuadrículas, donde estaban dos carreras, podemos decir calle carrera principal. Lo que se define en la cultura latinoamericana carrera era el cardo, o sea, la vía desde norte hasta el sur, y la que se define en América Latina calle era la línea, la vía entre oeste y este. En la cruce, entre el cardo y el decumanus, entonces, entre la carrera y la calle, estaba siempre uno en un espacio, un espacio de mercado, un espacio administrativo, un espacio público. Entonces, se conformaba lo que era el espacio de la plaza, que en la cultura romana tiene nombre, como nombre, perdona, forum, foro. Aquí una imagen de la ciudad de Pompeya, en Italia, una ciudad que ustedes saben bien que existe, que pueden visitar. La plaza, esta exactamente es la plaza, el forum de la ciudad de Pompeya, donde se estaban, entonces, se pueden visitar lo que son las ruinas de los antiguos templos, pero también de edificios administrativos y del antiguo mercado. Entonces, un trazado que tiene que ver con esta configuración muy importante, donde en el crucero de la calle y de la carrera, estaba apositamente en la parte central, la plaza, el corazón religioso, administrativo, político, comercial de la ciudad. Por eso, el ejemplo de Pompeya es importante, porque es un ejemplo real, existe, y se puede entender realmente cómo estaba conformada una ciudad en la antigüedad. Obviamente, un ejemplo que tiene que ver también con América Latina, porque cuando la colonia española conquistó el continente americano, traió, obviamente, en América Latina todo este conocimiento, todo el conocimiento con nexo a la planeación de las ciudades, entonces, encontramos también en la configuración planimétrica urbanística de las ciudades latinoamericanas, este tipo de configuración urbana, o sea, el tema de la plaza central, donde siempre hay una iglesia y hay un elemento administrativo, por ejemplo, una alcaldía, una sede de una gobernación, etcétera. Pero lo que es interesante con respecto a esta historia, a estos temas, es que en Italia, las ciudades antiguas han preservado, aunque de manera diferente respecto, obviamente, al origen de la ciudad, han preservado estas formas, estas antiguas formas de las ciudades antiguas. Esto es un caso muy específico en el caso de Roma, de la ciudad de Roma, aquí estamos en una parte del centro histórico, aquí se ve, por ejemplo, el Panteón, es uno de los monumentos más característicos de la arquitectura romana, de la época romana, pero miramos también una plaza grande, un espacio largo, podemos decir, entonces, una plaza, una plaza que tiene a que ver, pero con una función originaria diferente. O sea, muchas de las plazas que se han conformado en el tiempo, en los varios siglos, tiene a que ver con espacios que a la origen tenían una función diferente. Esto es el caso de la plaza Nabona, en el centro histórico, en el centro histórico de la ciudad de Roma. Esta plaza, que hoy en día es una plaza, a la origen, esto era el Estadio de Domiciano, un espacio entonces público, un estadio donde se tenían eventos al interior de este espacio, construido en el 80 a.C., que ha sido posible conocer gracias a un antiguo plano, que es la forma urbis rome, la forma urbis rome, es un antiguo plano que realmente fue construido sobre una gran piedra, una gran piedra, era un plano que estaba dibujado sobre una gran piedra. Hoy en día se conservan solamente algunos pedacitos de estas piedras, pero que nos ha permitido de entender y de conocer cómo estaba conformada la ciudad de Roma antes de las modificaciones, de las transformaciones que obviamente la ciudad tuvo desde el periodo romano hasta hoy. Gracias a esta forma urbis rome, hemos tenido la oportunidad de aprender y de conocer que esta forma que hoy en día caracteriza la plaza Nabona, fue el antiguo Estadio de Domiciano. Se pueden visitar las ruinas de este antiguo Estadio, hoy en día la plaza Nabona, porque al lado de la misma plaza hay un museo, una parte museal, donde se quedan algunas de estas ruinas del Estadio de Domiciano. Y la plaza Nabona es esta, caracterizada por la misma forma del estadio, esto es el concepto importante, o sea que se quedaron las formas de estos monumentos anteriores sobre las cuales se han construido después espacios distintos, así como la plaza, obviamente las estructuras utilizadas para hacer otro tipo de edificios. Esto es la configuración que obviamente queda hoy en día, llegó y que queda todavía hoy en día, con varias importantes intervenciones, porque aquí tenemos intervenciones importantes, sobre todo de la época barrueca, con Borromini, la fuente que está en la parte Bernini, perdona, Lorenzo Bernini con la parte central de la fuente en la plaza, y con la iglesia de Santa Inés, aquí al lado, obra del arquitecto Francesco Borromini. Entonces, una plaza que se conformó así como la vemos, sobre todo desde la época barrueca, entonces desde el siglo XVII. El tema de las plazas como elemento que tiene que ver con la arqueología, porque esta plaza Nabona también tiene que ver con el tema de la arqueología, y otra plaza que está bastante cerca a la plaza Nabona, que es la plaza Argentina. La plaza Argentina tiene un conjunto arqueológico, está conformada por un conjunto arqueológico muy importante. Aquí en esta foto aérea se ve muy bien la conformación de la plaza, que realmente es un área arqueológica, que contiene cuatro templos de la época republicana, entonces mucho más antigua de la misma plaza Nabona, y los restos del teatro de Pompeyo, del siglo, del año construido en los años 50 antes de Cristo. Esta plaza es una plaza interesante, aquí se ve una foto actual de la plaza, porque realmente este espacio que definimos plazas, porque es un espacio largo, no hay como un vacío al interior obviamente del grande espacio urbano construido, un vacío pero lleno de contenidos culturales, porque obviamente contiene todo lo que tiene que ver con estos antiguos templos de la época republicana. Entonces otro espacio arqueológico que se puede visitar al interior de la ciudad, y así entender cómo la ciudad de Roma actual no es que una estratificación de varios niveles históricos que se han obviamente construido en varias etapas históricas, que se han puesto en varias etapas históricas, y que hoy en día definen la actual imagen de la ciudad. Un tema, esto de la estratificación histórica, muy importante para entender el desarrollo de las ciudades italianas. O sea, no es posible entender el desarrollo urbano de la ciudad italiana sin entender el diálogo estrecho entre el pasado y el presente. Por eso el tema de la historia, el tema de la arqueología, es un tema fundamental y no se puede no conocer la historia, porque sin conocer la historia no es posible entender perfectamente lo que hoy es la ciudad. Esto es un caso muy interesante en el sur de Italia. Aquí estamos en Sicilia, la isla del sur, la isla más grande conjuntamente a la Sardinia, y donde hay una ciudad muy interesante, una ciudad que fue fundada por la comunidad grieca, que es la ciudad de Siracusa, con la península de Ortigia, donde se encuentra esta antiga catedral, una antiga catedral que tiene una configuración absolutamente barueca, pero la catedral se construyó sobre un antiguo templo grieco. Aquí una fachada lateral de la catedral, donde se ve las columnas del antiguo templo grieco, que todavía siguen perfectamente, que fueron utilizadas para construir la catedral. Entonces siempre este diálogo entre el pasado y el presente. Como cualquier época histórica, siempre ha dialogado con el pasado. O sea, nada se ha destruido, sino que todo se ha reutilizado. El tema del reuso de la arquitectura histórica es fundamental. Así como la configuración misma de esta plaza, que tiene una forma muy particular, que obviamente tiene que ver con este conjunto apositamente de la época grieca. Casi podemos decir que todas las plazas en Italia de las ciudades que tienen que ver, obviamente, con un origen romano o grieca, tienen una relación con la parte arqueológica de la ciudad. Otro ejemplo, esto es más, me imagino, más famoso, lo de la plaza Miracoli en Pisa, con catedral, batisterio y torre campanaria, que se quedan arriba de restos arqueológicos de la época romana y también Longobarda. Longobarda, del siglo, entonces, ya estamos en una época medieval. Esta plaza también tiene que ver mucho con esta relación entre el pasado y el presente, porque si se miran los monumentos que aquí se ven, obviamente, desde el techo, es posible ver la relación estrecha entre estos monumentos y todo lo que se quedaba de las ruinas de la ciudad romana y también después de la época Longobarda. Otro caso muy interesante, distinto, pero muy interesante, es el caso de la Plaza del Campo de Siena. Estamos siempre en Toscana, en el centro de Italia. En este caso, un caso distinto porque no es una ciudad de fundación romana, sino que es una ciudad de fundación etrusca, o sea, antes de la romana. Entonces, asentamientos etruscos y la plaza misma del campo, que tiene una configuración muy interesante, muy particular, única, podemos decir, está conformada con respecto a estos asentamientos etruscos. Un caso similar es igualmente la que conforma la plaza de la catedral de la ciudad de Florencia, con batisterio y campanario, porque esta ciudad, diferentemente de la ciudad de Siena, es una ciudad de fundación romana, fue fundada por los romanos y abajo mismo de la catedral de Florencia, hay, y hoy en día se ven perfectamente, la ruina de una iglesia más antigua, que es la iglesia de Santa Reparata. Esta iglesia tiene que ver con la época medieval, pero también romana. Entonces, la plaza misma y la catedral misma actual, que se ve, que inició la construcción ya desde el siglo XIV, tiene que ver, obviamente, con esta relación de la ruina romana, de la ciudad romana. Esto, el concepto importante que tenemos que tener muy claro acá, es que la ciudad italiana tiene una estrecha relación con la ciudad de origen, entonces con la fundación, que puede ser en este caso romana, etrusca o grieca. Este es un caso interesante, estamos en Perugia, en la ciudad, en el centro aquí siempre de Italia, la fuente de la ciudad de Perugia, que está al lado de la catedral, es una plaza, una fuente enorme, magnífica, está relacionada con un antiguo pozo de agua de la época etrusca, un antiguo, también acá, un antiguo asentamiento de la época antes de los romanos. Otro caso interesante es la plaza de Le Erbe, en Padua, en el norte de Italia, un espacio completamente dedicado, sí, desde el origen, al comercio. Ya desde la época preromana, la configuración de este espacio era un espacio comercial. Tanto que todavía sigue en eso, la configuración que hoy en día vemos, obviamente una configuración más contemporánea, o sea, contemporánea, obviamente, entre comillas, o sea, porque tiene que ver con una configuración del siglo XIX, pero el tema es que el uso de la plaza sigue lo que era en el origen, o sea, un uso, un espacio comercial. Este tema está muy claro, está perfectamente definido en un espacio, en una plaza muy particular que se encuentra en Italia, que es una ciudad, que es una plaza, perdona, de una ciudad que está en Toscana, entre Florencia y Pisa, y que es la ciudad de Lucca. La ciudad de Lucca es una ciudad que tiene que ver con una origen etrusca y romana al mismo tiempo, y es una ciudad que tiene una configuración, ahora como lo vamos a ver, muy especial, muy particular, y única en Italia. Aquí la plaza anfiteatro que ahora vamos a analizar. Bien, para que se pueda entender exactamente dónde estamos, esta es la Italia, aquí en verde la Toscana, y en rojo exactamente la localización de la ciudad de Lucca, una ciudad que aquí se ve, entonces, Pisa y Florencia, una ciudad que se encuentra entre estas dos grandes ciudades, más cercana a Pisa, obviamente, pero una ciudad que tuvo un papel muy importante porque todo el territorio, entonces, todo el departamento de Lucca, porque Lucca es la capital del departamento de Lucca, ha sido la primera república de Europa, o sea, la primera república en Europa nace en este territorio, y se quedó hasta la mitad del siglo XIX, cuando, obviamente, después la Italia tuvo toda la unificación del territorio, porque la historia italiana es muy compleja, ha sido un territorio, una península dividida por mucho, mucho tiempo, solamente, como siempre yo digo, la península Italia es un país muy joven, porque solamente desde 150 años está, obviamente, configurado así como administrativamente, así como lo vemos hoy, entonces, pero antes, el único territorio que realmente era una república era Lucca, una república nacida más de mil años atrás, entonces, con una historia muy larga. Bien, aquí está una imagen, esta es una imagen aérea de la ciudad, la ciudad está conformada, como se puede ver, por una grande muralla, es una ciudad muy pequeña, tiene como 50 mil habitantes, no más, 50 mil, pero, perdona, no aquí adentro, porque la ciudad está también fuera, dentro son como 8 mil personas que viven en esta parte, en esta que es la ciudad realmente de Lucca, solo que está conformada también por barrios externos, que no son tanto barrios, o sea, que son también pedazos, obviamente, de la ciudad de Lucca, que se han conformado después, desde el siglo XIX, pero la ciudad, cuando se habla de ciudad de Lucca, exactamente, es esta que está conformada al interior de esta muralla, que define el límite de la ciudad misma. Esto, algunas fotos de la antigua muralla, esta es una muralla que terminó su edificación al principio del siglo XVII, realmente, entre el final del siglo XVI y el principio del siglo XVII, algunas fotos que nos permite entender este espacio límite, ¿no?, entre la muralla, entonces, la parte interior de la ciudad y la parte externa de la ciudad, que está conformada también por este gran espacio verde, que rodea completamente toda la ciudad. Esto aquí se ve perfectamente, entonces, este gran parque que rodea completamente toda la ciudad. Y la muralla, que define el límite de la ciudad entre externo e interno. Bien, la ciudad tiene una fundación romana, aquí ahora vamos a ver un momento las configuraciones, la configuración histórica de la ciudad en sus diferentes etapas. Aquí se ve el plano, está obviamente más definida, perdona, la parte romana, la parte de origen de la ciudad, donde se ve en la parte externa de la ciudad el anfiteatro. El anfiteatro siempre se quedaba en una parte externa a la parte urbana de la ciudad y en la dirección que unía la ciudad a Roma, ¿no? Entonces, esta calle, aquí se ve también la calle, unía, era la calle que iba después, en la dirección de Roma. Aquí se ve también el antiguo fórum de la ciudad, esta parte no es romana, aquí obviamente es una parte actual porque esta plaza fue construida por Napoleone Bonaparte. Lucas tuvo 50 años de dominación por la familia Bonaparte, casi 50 años. Entonces, en esta época fue construida esta plaza destruyendo desafortunadamente un convento y la plaza obviamente tiene el nombre de la plaza Napoleone para recordar la historia de esta parte, de esta etapa de la historia napoleónica de la ciudad de Lucca. Pero el foro es esto, exactamente es esto, donde hoy en día se queda también una iglesia, es esto, donde se ve claramente aquí la carrera, en este caso sí, sería la carrera, porque es la calle que va desde el norte hasta el sur, y aquí la calle, la de este oeste, aquí también obviamente porque en el crucero de estas dos calles siempre se encontraba el foro, pero esta es la parte que más ha tenido desarrollo por un tema sucesivo de la época medieval. Pero esto es la parte del anfiteatro externo. En la época medieval, con la ampliación de la ciudad en la época medieval, el anfiteatro fue incluido, como se puede ver en la parte de la ciudad medieval, entonces la parte romana se quedó completamente solo con la ampliación, aquí se puede ver, haciendo una comparación entre los planos, se puede ver perfectamente la parte que se incluyó y que se construyó incluyendo la parte romana en la época medieval. Vamos adelante, en el periodo renacentista, un desarrollo ulterior de la ciudad, más en la parte oeste, este, perdona, de la ciudad, donde se construyeron sobre todo conventos, aquí hay muchísimos conventos y iglesias, Lucca, con esta dimensión así tan pequeña que tiene, es la ciudad de las 100 iglesias, o sea, están en este perímetro exactamente 100 iglesias, y todavía se quedan 100 iglesias. Y aquí se ve apósetamente la parte del desarrollo renacentista, con la construcción, obviamente, de la muralla renacentista y la configuración actual. Entonces se puede entender claramente, mirando estos cuatro planos, como la ciudad actual, exactamente el resultado de la ciudad romana, con los asentamientos también etruscos que estaban, porque los romanos se pusieron sobre los asentamientos etruscos que estaban, el desarrollo medieval y el desarrollo renacentista. Entonces podemos decir que la imagen actual de la ciudad es la ciudad renacentista, porque todo lo que se hizo después, casi no se hizo nada, sino que terminar la muralla y construir el gran parque que rodea toda la ciudad. Bien, miramos con atención, pero la parte romana, ¿no? La parte romana, hemos ya explicado que el anfiteado estaba fuera de la muralla de la ciudad romana, este era el foro, ¿no? Aquí se ve también una construcción que es una iglesia, y obviamente en la parte que cruza entre el cardo y el decumano, entonces entre calle y carrera, se creaba obviamente la plaza. Una plaza que también siempre tuvo una función al mismo tiempo religiosa y administrativa. El anfiteatro estaba fuera, pero la ciudad de Lucca tenía dos elementos importantes, el teatro y el anfiteatro. Del teatro, desafortunadamente, no se queda casi nada, sino este pedazo de construcción que está al lado de una gran iglesia, la iglesia de San Cristóforo, que fue realmente construida esta iglesia con las piedras y los mármoles del teatro. Y solamente se quedan estos pedazos de construcción, aquí el campanario que apositamente fue construido arriba de estas ruinas del teatro. Diferente ha sido la suerte del anfiteatro. El anfiteatro de la ciudad era uno de los más grandes de Italia, después obviamente lo de Roma, del Coliseo, y el anfiteatro era un espacio dedicado obviamente a eventos públicos, juegos públicos y eventos también de carácter administrativo, fundamentalmente públicos. Y el anfiteatro no tuvo una vida muy larga, tanto que con el inicio del periodo, obviamente, de la época medieval, este espacio fue completamente destinado a otras cosas. Aquí un dibujo interesante del anfiteatro en la época medieval, donde se ve que el anfiteatro se quedaba, la construcción, la estructura principal del anfiteatro estaba protegida, estaba conservada, pero con un uso obviamente diferente, distinto. Esta es una imagen actual, exactamente lo que se ve hoy del anfiteatro, de una parte, obviamente, porque está completamente conformado, este anfiteatro, solo con el uso de las estructuras dedicadas absolutamente a habitaciones. En la época medieval, apositamente, este gran conjunto del anfiteatro fue utilizado y transformado para construir habitaciones. Todavía hoy en día nosotros decimos que las casas, las habitaciones que están en este conjunto se llaman cabas, o sea, caba, que eran las cabas, o sea, eran estos arcos del anfiteatro, que definían obviamente el anfiteatro y que después han definido el espacio de la habitación, de las casas, de lo que podemos decir hoy en día también apartamentos, utilizando obviamente una terminología latinoamericana. Entonces, estas casas, estas habitaciones, estas habitaciones, estos apartamentos, como se dice en América Latina, han definido, han caracterizado este antiguo anfiteatro. Este antiguo anfiteatro que todavía hoy en día sigue con la configuración planimétrica del anfiteatro y todavía con muchos elementos estructurales del anfiteatro mismo. Esta es la forma en una foto aérea de la plaza. Entonces, toda la configuración que el anfiteatro sigue conservando desde la época romana, así como muchas partes de las mismas estructuras. Un dibujo que muestra obviamente cómo era el anfiteatro y cómo es hoy en día. Entonces, la conservación de la configuración urbana del anfiteatro y también de las estructuras. Aquí el cambio que tuvo el anfiteatro desde la época romana en la época medieval, y sobre todo el uso de la parte central del anfiteatro, sobre todo en la época medieval, que fueron utilizados apositamente como huertos privados, o en partes también urbanas, de las casas que configuraban obviamente el anfiteatro. Aquí otra imagen actual del anfiteatro, donde se miran obviamente estas caveas, estos arcos, las antiguas estructuras, y al interior de estas estructuras, obviamente el cambio de uso que tuvo el anfiteatro en la época romana, con el uso habitativo. Aquí también una imagen que es interesante porque la iglesia de San Frediano, que es una de las más grandes iglesias que se encuentra entre las 100 que se encuentran en la ciudad de Lucca, fue construida en gran parte con piedras y mármoles del anfiteatro romano. Acá una imagen interesante que muestra una situación en la primera parte del siglo XIX, cuando el anfiteatro tuvo una interesante restauración. Un arquitecto, Lorenzo Nottolini, hizo una importante, interesante restauración del anfiteatro, de esta plaza central de la ciudad, porque en esta época la familia Borboni propuso la restauración del anfiteatro y también de la muralla que rodea toda la ciudad, con la configuración del parque que hoy en día tenemos afortunadamente, y la restauración ha permitido restaurar una configuración distinta a este espacio, así como se queda hoy en día. La plaza anfiteatro al principio del siglo XX tuvo también un utilizo o fue utilizada también como mercado. Aquí una antigua imagen, una antigua foto que nos permite entender cómo estaba conformado este mercado con barracas, aquí se ve, con techo, teca de barrios, que definían obviamente las barracas donde se vendían sobre todo fruta y verdura. Este uso ha continuado hasta casi la mitad de la segunda parte del siglo XX. Aquí algunas imágenes cuando este mercado, pero aquí se ve el mercado, todavía las barracas del mercado, aquí cuando ya no estaba más después de la Segunda Guerra Mundial, pero el uso de la plaza como mercado se quedó, no estaban más las barracas, pero se quedó el uso del mercado. Un uso del mercado que hoy en día es un mercado distinto, es un mercado más de cafeterías, de restaurantes, pero también un mercado temporáneo, no permanente, sino temporáneo de actividades distintas. Por ejemplo, tenemos un mercado interesante de la venta de flores, pero son mercados temporáneos, no? Por ejemplo, el fin de semana, hay también un mercado para la venta de antiguos inmobiliarios, por ejemplo, no? De libros antiguos, etcétera. Hay varios mercados que se realizan en este espacio, generalmente el fin de semana. El otro día lo que prevalece es el uso de este espacio destinado, como se ve en esta imagen, obviamente actual, sobre todo a restaurantes y cafeterías que están en este espacio, en esta plaza. Entonces, más turístico. Pero este espacio viene utilizado también como museo abierto. Es un espacio que siempre acoge exposiciones internacionales. Aquí una exposición, por ejemplo, de un escultor japonés, Mitorai, que ha tenido un papel importante en la ciudad de Lucca por mucho tiempo. Y también, por ejemplo, Fernando Botero, el escultor colombiano, tuvo exposición también en Lucca, porque Fernando Botero tiene también su laboratorio en una ciudad muy cerca a Lucca que se llama Pietra Santa. Entonces, varias expresiones, varios momentos culturales que la plaza ha acogido en varios periodos, así como eventos también nocturnos, que se hacen nocturnos al interior de este espacio. Residencial, porque hoy en día es un espacio residencial totalmente, y también con este espacio comercial en la parte de abajo. Aquí una imagen actual, pero una imagen del año pasado, como se puede ver, vacía la plaza durante la pandemia. Un espacio aquí lindo, pero triste al mismo tiempo, porque obviamente no hay personas, no hay actividades, esto no ha permitido de entender bien el valor, sobre todo que tienen y que han tenido las plazas en el pasado, que tienen todavía las plazas. El tema, pero de las plazas, es importante entender una cosa, que no es un tema común en el mundo. O sea que el tema de la plaza como espacio público es más un tema que se relaciona con la cultura mediterránea, entonces en la parte sur de Europa, y de la cultura que se trasló en el continente americano por los portugueses, por los españoles, con el tema apositamente de la cultura mediterránea, del uso de las plazas. Esto, pero, no tiene nada que ver con otras culturas, donde aunque no existe, por ejemplo, la plaza, no existe, no existe el uso, el término mismo, así como por ejemplo en Japón, donde yo estoy, y entonces donde estos temas tienen que ver con una cultura completamente distinta y con formas y con espacios completamente distintos, y donde el tema plaza, por ejemplo, apositamente, como antes de decir, no existe. Este tema de la plaza en Lucca es un tema único, es un tema único porque es un tema que nos permite entender exactamente lo que significa una ciudad italiana, entonces resultado de una gran e intensa estratificación histórica. Aquí una imagen, obviamente, siempre actual de la configuración urbana, de la plaza, al interior de la configuración urbana de la ciudad. Y aquí también puede ser interesante, pero aunque está en italiano, una transmisión que hemos tenido por la RAI, apositamente sobre la vida de los anfiteatros, de la fortaleza, de las habitaciones, etc., en el 2018, una transmisión de la RAI que nos ha permitido explicar toda la historia perfectamente de este espacio, de su configuración y de su significado. Esto es importante. Un espacio que se puede encontrar también en otras ciudades italianas, por ejemplo, aquí estamos en Padua. Padua es una ciudad en el norte, y aquí la capilla del Scrovegni, una capilla franciscana, aquí el convento, que ha sido conformada cerca de un antiguo anfiteatro. Aquí, desafortunadamente, obviamente, se conserva solamente el límite de este anfiteatro, pero se ve perfectamente la configuración del espacio, de la platea del anfiteatro. Un espacio importante que desde un mes, podemos decir un mes, porque ahora en julio tuvo la membresía de este sitio, ha sido nombrado entre la lista del patrimonio mundial. No tanto el espacio externo, como obviamente el espacio interno de la capilla, que ha sido dibujada, pintada, por un artista medieval muy importante, que es Giotto, que hizo también toda la iglesia de San Francisco en Asís. Termino, pero con una sugerencia que me dejo, o sea, que es verdad que hemos hablado solamente de ciudades italianas, entonces del significado que la historia tiene en la ciudad italiana. Pero este significado mismo lo podemos perfectamente leer en una ciudad latinoamericana. Lo podemos leer exactamente en una ciudad latinoamericana porque la mayoría de las ciudades de la colonia española se construyeron sobre asentamientos que ya existían pre-colombinos, entonces pre-coloniales. En el caso, por ejemplo, de Bogotá o de las ciudades, obviamente, colombianas, tienen a que ver con los asentamientos de los muiscas. Entonces, como la ciudad española no nace así, en un pedazo vacío, en un deserto, sino que siempre está relacionada, que siempre se relacionaban los mismos españoles, obviamente, con lo que tenía que ver con la realidad que se encontraba en estos casos con los asentamientos muiscas. Entonces, cuando veo también en Colombia que se van a destruir elementos que tienen que ver con la colonia o también antes de la colonia, es una tristeza enorme porque esto significa que no se entiende el valor mismo de la historia y cómo la ciudad está conformada por esta historia. Entonces, que no tenemos que destruir, sino que valorar estas historias pasadas porque estas son las raíces para entender, obviamente, el desarrollo que hoy en día tiene la misma ciudad colombiana. La sugerencia es que la página de historia de Colombia que tiene que ver con la colonia es una página de historia y una de las tantas páginas de historia que caracteriza la cultura colombiana. Mi sugerencia es conocer bien, obviamente, esta única página de historia, pero sobre todo conocer las múltiples páginas de historias de Colombia que son antes de la colonia misma. Entonces, yo creo que es muy importante hoy en día aprovechar y profundizar el conocimiento de la historia colombiana, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la historia antes de la colonia, porque es importante este acercamiento de las personas que se ocupan de arquitectura y que planean, obviamente, intervenciones sobre las ciudades colombianas, entender bien lo que era la historia de la cultura, la que es la historia, perdona, cultural del país Colombia. Y por qué la colonia es solamente una página de la historia, pero Colombia tiene múltiples páginas de historias que la historia no inicia en el 1500. El 1500 es una etapa. Tenemos que entender, obviamente, las múltiples historias y las seculares historias de Colombia antes de la llegada de los españoles. Al final, los españoles se quedaron solamente tres siglos. Entonces, no podemos pensar que toda la historia de un país está con tres siglos de historias. No, no es y no es posible. Por eso, absolutamente, le pido el favor de disfrutar la oportunidad de esta charla que hemos tenido para entender el valor mismo que tiene y que debe tener la historia del urbanismo en Colombia. Muchísimas gracias, le agradezco por la cordial atención y espero que ha sido útil para iniciar un nuevo camino, entonces, sobre todo, estudiando la historia de Colombia antes de la colonia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Niglio. Bueno, pues, realmente es sorprendente ver cómo a través de este recorrido que nos hace usted de las ciudades italianas, de que en realidad tenemos mucha relación, sobre todo en el tema de las plazas, más sorprendente aún es la forma de esas plazas que usted nos ha mostrado y la rehabilitación o el cambio de uso específicamente del sitio de LUCA, del teatro, del anfiteatro. Entonces, cómo un anfiteatro se vuelve sitio de vivienda es muy interesante y yo creo que este tema debería estudiarse un poquito más y tiene toda la razón que hay que estudiar lo prehispánico porque realmente son nuestras raíces y que de verdad la colonia se ha estudiado mucho, digámoslo así, en Colombia, precisamente para el tema de patrimonio, pero también hay otras épocas, como usted lo dice y lo recalca. Muchas gracias. Ahí hay mucha historia antes de lo español. Entonces, yo le agradezco mucho esos consejos, ojalá que los estudiantes lo tomen de esa manera y probablemente y ojalá en la nueva maestría que estamos por abrir, pues podamos ver ese tipo de temas que hacen falta realmente porque los colombianos no conocemos nuestra historia. Conocemos lo que es de español para adelante, lo que se volvió francés, después lo que se volvió inglés, pero realmente lo propio de nosotros, lo prehispánico, es muy poco. Entonces, ojalá podamos tener una charla próximamente acerca de lo prehispánico, de toda la riqueza y cultura que teníamos antes de que llegaran los españoles. Creo que les va a sorprender mucho a los estudiantes y a los docentes el tipo de plaza que usted nos ha mostrado, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que las plazas son rectangulares, porque vienen de los romanos y los romanos lo trajeron, todos los españoles no lo trajeron a nosotros, pero nos damos cuenta que una plaza no cambia su esencia, sino realmente es el uso importante que se le da. Y nosotros, pues, las plazas que tuvimos, precisamente tenemos sitios, al principio eran comerciales, y ahora se han convertido en temas culturales y sobre todo temas sociales. Todas las personas se reúnen alrededor de la plaza, pues, para, digamos, encontrarse y manifestarse de algunas inconformidades. Yo, de verdad, le agradezco muchísimo esta intervención, es muy, muy interesante. Pues, esperemos que los muchachos tengan muchas preguntas, que después, con el tiempo, se las haré llegar, si de repente alguien necesita, no sé, aclarar algún tema en específico, pero muy, muy interesante la charla y muchas gracias por hacernos ver el patrimonio que tenemos y hacer, digamos, darnos la importancia de pensar que de verdad tenemos un patrimonio único y que eso es lo que debemos valorar. Exactamente, exactamente eso, valorar el patrimonio local. Gracias a ustedes y quedo, obviamente, a disposición de todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Olimpia Niglio. Entonces, esperamos tenerla muy pronto, también aquí, de repente, si puede viajar a Colombia. Y, ojalá, próximamente, en la maestría de Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico, que esperemos que la podamos abrir pronto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y, pues, quedamos en contacto, pues, para más charlas y, de pronto, algunas preguntas que tengan los estudiantes. Absolutamente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, hasta aquí llega la intervención de la doctora Olimpia Niglio. Ella me pide, pues, son como 14 horas de diferencia, entonces, me pide que quienes tengan algunas dudas acerca de la charla, pues, me las pueden dejar a mí, yo se las hago directamente a ella, pues, pues, no puede participar. Entonces, espero que les haya agradado la charla de la arquitecta. Bueno, continuamos con nuestras charlas patrimoniales con una de nuestras egresadas insignes, digámoslo así, y ahora hace parte de nuestro grupo de docentes. Ella se llama Claudia Cantillo. Ella es arquitecta, egresada de la Universidad del Atlántico específicamente, y especialista en patología de la construcción de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Tiene una experiencia laboral de 11 años en administración e interventoría de obras civiles y en documentación arquitectónica de los inmuebles ubicados en el Atlántico, Magdalena, Bolívar y César. O sea, conoce muy bien nuestra región Caribe. También fue coordinadora del grupo de investigación Taller de la Ciudad del año 2010 al 2012 y se consideró una apasionada por el patrimonio porque además tuvo la fortuna de recibir clase con el profesor José María Fernández, que siempre está en nuestras mentes y, pues, presente desde donde esté. Muy buenos días, arquitecta Claudia. También les reitero a todos, si tienen algunas dudas, pues, me las dejan acá en el chat y agradecerles desde los países que se han conectado el día de hoy. Quedan, entonces, los micrófonos y la cámara para la arquitecta Claudia Milena Cantillo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Siempre es un honor compartir estos espacios y compartir un poquito de lo que uno conoce y de lo que uno sabe. Bueno, vamos a hablar de la patología de la construcción, una breve reseña de qué es patología de la construcción y vamos a estudiar de manera muy rápida pero precisa cuáles son como esas lesiones o esas afectaciones más recurrentes que existen y finalmente entender cómo desde la patología de la construcción nosotros apoyamos a todos los procesos de restauración y conservación de los bienes inmuebles patrimoniales. Entonces, cómo servimos, digamos, a esta causa para salvaguardar inmuebles y para no apoyar de pronto conceptos que quieran hacer demoliciones o desafectaciones de bienes patrimoniales, sino cómo buscamos salvarlos en todo sentido. Entonces, la charla más que todo está destinada o tiene un lenguaje un poco sencillo para que sea de fácil entendimiento para todos, sobre todo para los estudiantes que hay de la Universidad del Atlántico. Entonces, quiero que se enfoquen en eso. Entonces, una charla para estudiantes para que todos podamos entender. Bienvenidos, espero que les guste y si tienen algunas preguntas, pues mucho gusto, al final las atenderé. De hecho, pues quiero aclarar o quiero empezar la charla diciendo, respondiendo una pregunta que se hizo en la clase pasada, perdón, en la conferencia pasada, y es que un chico, no recuerdo el nombre, o una persona decía que cómo se podían hacer intervenciones estructurales en bienes inmuebles patrimoniales. Yo le alcancé a responder a esa persona por interno, pero igual me parece interesante como explicarlo también desde acá antes de empezar la conferencia y es que no todos los inmuebles, primero que todo, necesitan hacer este tipo de reforzamiento, sino aquellos que muestren afectaciones que vamos a mirar más adelante, que demuestren que sí no necesitan. Entonces, dicho esto, no es necesario hacer actualizaciones a la norma y de hecho ningún inmueble podría ser del todo actualizado a la norma sismo resistente porque perdería muchos de sus criterios en que fue valorado sobre todo el tema de la autenticidad y la materialidad. Entonces, generalmente lo que hacemos es desde la patología y con apoyo de un ingeniero especialista, por lo menos especialista en estructuras civiles, es buscar la forma en que estos bienes se conserven de manera integral y que puedan las generaciones venideras poderlos conocer como lo estamos conociendo nosotros, pero no vamos como tal a hacer reforzamientos, a colocar columnas, a colocar cimentaciones más grandes porque a veces la materialidad de los bienes inmuebles no permite este tipo de intervenciones. Entonces, dicho esto, voy a empezar la conferencia tratando de ser muy juiciosa con el tiempo que tenemos disponibles. Entonces, bueno, esta es mi conferencia, les doy la bienvenida a todos. El nombre del título es La Patología de la Concesión y la Documentación Arquitectónica de Bienes Inmuebles Patrimoniales. Creo que todos están viendo la presentación, ¿cierto? Así es. Bueno, voy a darle como zoom y creo que voy a dejar de verlos, pero pues estamos para que hagan mejor ustedes. A ver. Por acá. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido. El recorrido empieza en los conceptos o en el concepto de patología, que realmente cuando hablamos de patología no hablamos en plural. Las patologías de la construcción no, sino hablamos de patología de la construcción. Esto es algo que generalmente las personas confunden porque hablamos, tratamos de, como son varias lesiones o afectaciones, hablamos en plural, pero en realidad la palabra bien utilizado, el término bien utilizado es patología en singular. Las lesiones y orígenes, porque tenemos que entender de dónde surge todo para poder hacer, pues, obviamente un diagnóstico. Y finalmente, cómo se plasman todos estos conocimientos en un estudio patológico que se presentan ante las diferentes entidades, ya sean locales, distritales, o nacionales o internacionales para los inmuebles que son categorizados, o que, bueno, los bienes que son categorizados a nivel mundial que tienen declaratoria con el UNESCO. Entonces, tenemos como ese gran portafolio de entidades que nos supervisan y que nosotros trabajamos, pues, en función de ellos. Es importante aclarar dentro del estudio patológico que son varios documentos que vamos a repasar y que estos documentos uno podría entenderlos como pretensiones de la gobernación o de las secretarías que existen. Sin embargo, no son ningunas pretensiones. Nos vamos a dar cuenta de que los documentos lo que hacen es permitir que las personas entiendan, que quien lo lea entienda cómo está el inmueble, pero también que nosotros, desde nuestra experticia como patólogos, vayamos armando o engranando como esta lectura del inmueble para poder hacer una recomendación o un diagnóstico eficiente. Entonces, tenemos que entender qué es patología. Bueno, patología es una palabra que viene de la unión de dos términos, patos y lobos, que básicamente significa que es el estudio de las enfermedades. Cuando hablamos de patología de la construcción, entonces ya estamos hablando del estudio de las enfermedades de la construcción. La patología tiene algo muy interesante y es que uno podría pensar que solamente se aplica para edificios que ya están, digamos, afectados, para poner una palabra. Pero no, nada más lejano de la realidad. En realidad, la patología sirve desde el momento mismo del diseño. Por eso es muy importante que ustedes como estudiantes o que todos como diseñadores, todos los arquitectos como diseñadores, conozcamos algunos términos muy básicos o algunos conceptos muy, muy fáciles de la patología. Porque desde nuestros diseños, con la escogencia de los materiales y teniendo en cuenta, obviamente, la ubicación y las condiciones ambientales de cada ciudad, nosotros podemos garantizar que los inmuebles que vamos a construir, independientemente de que no tengan ningún tipo de valoración patrimonial, puedan ser, puedan tener una vida útil mayor y puedan permanecer en el tiempo. También desde la patología se hacen diseños de mantenimiento para que cuando se entreguen los inmuebles, pues las personas puedan saber cómo se deben manejar cuando son estaciones, por lo menos como las estaciones del trasmetro deberían tener o tienen una reglamentación, un plan de mantenimiento, sin embargo, no se está ejecutando de manera correcta. Adicionalmente, en el momento de la construcción, desde la patología, pues también se revisan que todos los procesos se hagan de manera adecuada. De hecho, una de las grandes condiciones que hace que los edificios se enfermen posteriormente es en el momento de la construcción, por prácticas inadecuadas o por materiales, como lo he dicho, inadecuados, ya sea por la calidad del material o por la constitución misma del material que no se está teniendo en cuenta, pues el espacio geográfico en donde se está utilizando. Y finalmente, la patología tiene este gran uso que sobre todo nos incumbe a nosotros, que es desde el patrimonio, porque nosotros podemos analizar cómo se encuentra un edificio, podemos revisar y diagnosticar cómo está para finalmente emitir conceptos de conservación o de cuidado. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos tres palabras claves. La primera y la más importante es lesión, y la lesión tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viendo, es decir, lo que yo veo, el síntoma como tal. Decía José María Fernández que las lesiones acusan las fallas, y es una forma muy, muy chévere y muy importante de verlo, y de recordarlo a él también. Y sí, cada una de las lesiones señalan que hay algo, entonces ahí nos vamos a la segunda palabra, que es etiología. Porque etiología es una forma muy bonita de decir origen. Simplemente etiología es origen. Entonces hablamos de una lesión, que es lo que nosotros estamos viendo, un síntoma, de la etiología, que es el origen del síntoma, y finalmente este estudio patológico que lo que hace es recolectar una gran información para hacer una teoría de lo que puede estar pasando, llegar a campo, revisar estas teorías que tenemos, y decir, sí, la teoría que tengo es válida, y debo actuar de cierta manera, o debo hacer estas recomendaciones, o definitivamente no, me equivoqué en mi teoría, vuelvo otra vez atrás y vuelvo a revisar para volver a dar de pronto un concepto, o mirar qué puedo hacer. Entonces, vamos a empezar pues por las lesiones. Es muy importante hablar de esto. Aunque nosotros miremos la patología de la construcción como enfermedades, y como algo negativo, en realidad la patología o las enfermedades de los edificios no son cosas negativas, si bien obviamente afecta las condiciones estéticas, estructurales, de confort del inmueble, porque es totalmente cierto, la patología de la construcción se da porque cada uno de los materiales que nosotros empleamos entran en equilibrio con el medio ambiente, entonces empiezan a jugar una serie de factores, por ejemplo, la constitución química de los materiales, el lugar donde estamos es muy importante porque no reacciona de igual manera, por ejemplo, una madera en Bogotá a una madera en Barranquilla, por eso en Bogotá casi todos los suelos o los pisos son en tablones de madera y son bellísimos, mientras que nosotros acá en Barranquilla, por la humedad relativa que tenemos que es muy alta, es casi que imposible usarlos a menos que pongamos unas protecciones UV bastante costosas en todo el tema de las puertas y ventanas y adicionalmente cambiemos nuestra forma de hacer aseo que prácticamente mojamos los pisos, entonces eso no se puede hacer. Es para que vean cómo estos materiales tenemos que tenerlos en cuenta de que ellos siempre van a entrar en un equilibrio con el medio ambiente, es decir, cada una de las lesiones que vamos a repasar en realidad están directamente asociadas a cómo cada material, que recuerden que son muchos materiales juntos, muchas composiciones químicas juntas, empiezan a jugar, entonces acá nos volvemos un poquito químicos y recordamos las clases que dábamos en el bachillerato de las composiciones, de los alcoholes, de los alcanos, y todo eso vuelve a nuestra memoria. Les decía que habían lesiones indirectas, no decía la palabra, pero cuando me refiero a las cosas que nosotros diseñamos, estas son lesiones indirectas, es decir, por ejemplo, cuando no hacemos un alero adecuado, esto es una lesión indirecta porque vamos a causar que el agua de lluvia caiga directamente sobre las fachadas, pero como el tiempo es limitado, para esta sección nos vamos a dedicar únicamente a revisar las lesiones indirectas, las lesiones directas, que son las que más vamos a encontrar dentro de los inmuebles. Entonces, básicamente están divididas por contextuales, biológicas, pues contextuales, biológicas, químicas, mecánicas y físicas. Estas palabritas que están acá, en realidad corresponden al origen de la lesión, es decir, a la etiología de la lesión. Entonces, recordemos siempre, siempre que cuando hablamos de patología, hablamos de lesiones o afectaciones, pero que en realidad todas estas afectaciones lo que hacen es que, o lo que indican es que los materiales están en equilibrio con el medio ambiente. Cuando las condiciones ambientales varían, por ejemplo, cuando hay una filtración de una losa, otra vez la losa va a entrar en equilibrio con el medio ambiente y así todo el tiempo es como un ciclo, por decirlo así. Entonces, vamos a empezar por las lesiones físicas. Entonces, vemos que se dividen en humedades, suciedades y erosión. Las humedades pueden ser de cuatro tipos, de filtración, capilaridad, la condensación y así en tal. En esta primera presentación, esta primera diapositiva, perdón, vamos a mirar de manera muy breve cómo es esta humedad por filtración y cómo es la humedad por capilaridad. Entonces, la humedad por filtración, también llamada como humedad descendente, esta palabra es más chévere porque nos hace referencia a que el agua desciende, así que por lo tanto generalmente lo encontramos por lo menos en losas, porque el agua baja. Entonces, esta humedad por filtración, como les decía, va a generar que la losa o la cubierta, cualquier material que sea, vuelva a ser un proceso de equilibrarse con el medio ambiente. Por ejemplo, esta es una losa, es una losa en concreto, una losa maciza, que se ha afectado por la humedad y como resultado, ha conseguido que también surjan otras sintomatologías que vamos a ir revisando acá. La foto es muy pertinente porque nos permite ver cómo una afectación o un origen da lugar a que muchas otras manifestaciones surjan. Por lo tanto, la tarea desde la patología es ser muy observador y desde, de hecho, se hace siempre un auscultamiento que es entrar a la obra o al lugar o al edificio a mirar. Entonces, vamos a mirar, lo importante que es mirar. Y aquí nos vamos a dar cuenta que es una actividad muy sensorial, porque nosotros tenemos que mirar, pero también oler, porque las humedades se huelen, las patologías huelen. O sea, es súper chistoso porque uno lo dice y la gente se ríe, pero la humedad huele, el comejín huele. O sea, estas afectaciones se sienten a través de los sentidos y por eso estas visitas son realmente importantes, porque cuando nos educamos, educamos a mirar y a saber qué estamos buscando, ya sabes, las texturas, los olores, los colores, ya nos empiezan a indicar o a señalar qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a seguir con la humedad por capilaridad. Todos los objetos tienen una propiedad y es que, a pesar de que sean sólidos, permiten que el agua traspase de un lugar al otro. Yo generalmente hago esta comparación con los vasos de agua. Miren que aquí tengo un vaso de agua y creo que no sé si alcanzan a ver qué está goteando, miren acá, hay agüita. Y no es que el vaso esté roto, es que simplemente pues la capilaridad permite que el agua traspase el sólido y se salgan algunas partículas. Esto es lo que pasa con la humedad por capilaridad. Generalmente se entiende esta humedad como humedad lateral que pasa de un lado al otro. Así como, recuerden siempre, el vaso que les acabo de mostrar, el agua traspasa, a pesar de que es un sólido, lo traspasa por esta función de la capilaridad o de la higrospicidad. Entonces, este es un muro de la albarrada de Monpozo. Esta foto fue tomada en un proyecto que estábamos haciendo con el profesor José María Fernández. Van a encontrar que muchas fotos, como decía la profesora Claudia, yo estudié con el profesor José María y también tuve la fortuna de trabajar con él en su taller durante dos años como practicante. Finalmente me gradué y volví a trabajar con él, pero ya como patóloga. Entonces, el trabajo va a estar impreso de muchas fotos mías, pero también muchas fotos que compartimos, no solamente con el profesor José María, sino con lo que es el taller de la ciudad. Entonces, también va a ser muy interesante ver eso para que puedan darse cuenta de cómo el taller de la ciudad ha tenido una trascendencia y una historia bastante grande dentro de lo que es la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Atlántida. Estas dos imágenes son de un mismo edificio y nos permiten ver dos tipos de humedades más, que son la humedad por condensación y la humedad siental. Todos conocemos la humedad por condensación y básicamente es lo que pasa cada vez que nosotros dejamos el aire acondicionado prendido en nuestro cuarto con la puerta cerrada y lo mantenemos siempre así. Llega un día en que apagamos el aire acondicionado y notamos por lo menos un olor extraño. Les decía, la patología es muy sensorial, entonces ahí está el olor que nos está indicando que tenemos humedad por condensación. La humedad por condensación suele traer estas lesiones o se evidencia de esta manera. Estos son hongos, estas manchitas negras. Esto es un zoom de esta imagen de acá, es unas manchitas negras. ¿Qué pasó en este espacio? Esto es una habitación de un edificio que está en construcción. Tenía todo puesto, pero tenía puestas las puertas y estaba todavía como terminando los acabados. Entonces se dejó el apartamento totalmente cerrado, todas las puertas cerradas, incluyendo la de esta habitación, y llovió y duró un fin de semana largo encerrado, no sé qué, cuando volvimos encontramos pues esto. Esto es del mismo edificio, es una humedad accidental. Pues le decía lo mismo. ¿Qué pasa cuando lloven los edificios o cuando lloven nuestras casas y a pesar de que tenemos un sistema de drenaje o de canaletas, las canaletas se tapan? Da lugar a las humedades accidentales, que son diferentes al resto de humedades porque esto está pasando solo en un momento. Es decir, nosotros tenemos un sistema eficiente de drenaje o de desagües o de canaletas, pero en ese momento la canaleta se tapó. En ese preciso momento. Entonces por eso se llama humedad accidental, porque no pasó por un inadecuado diseño o por un inadecuado sistema de drenaje, sino que en el momentico exacto, de pronto algunas maticas cayeron y pues no se puede evacuar el agua. Las humedades de obra tienen lugar cuando, sobre todo dentro de las fundidas o de las colocaciones de los concretos llueven. De manera muy rápida les digo que esto en Barranquilla no nos afecta porque nosotros tenemos unas condiciones climáticas muy fuertes, es decir, en Barranquilla siempre hace sol. Aquí en Barranquilla cuando llueve y cae agua sobre lo que acabamos de fundir, al día siguiente uno llega y la loza la encuentra, pero bellísima. Eso es una cosa bellísima, resplandeciente, porque lo que hace el agua es ayudar a mantener este equilibrio que debe tener el concreto con la capacidad, con el agua que debería tener en ese proceso de exudación térmica. Recuerden que cuando el concreto se empieza a secar es lo que empiezas a incrementar las temperaturas de gran manera y el agua propia del concreto se seca. Entonces en Barranquilla cuando cae el agua lo que hacemos es curar el concreto, no pasa nada. Pero en ciudades más frías como Bogotá, cuando esto pasa es aterrador, porque obviamente la temperatura es mucho menor y de ahí sí tenemos que empezar a hacer procesos de tratado de curados del concreto para que más adelante cuando el edificio esté en uso no salgan las lesiones o las afectaciones. Vamos a mi parte, una parte muy curiosa y es las suciedades. Resulta que esta afectación básicamente se podría eliminar por completo si nosotros cogiéramos una manguera y laváramos los edificios por lo menos una vez a la semana. Se erradican las suciedades por completo. Usted coge una escoba, un poquito de agua con jabón y lava las fachadas y se acaban las suciedades. Pero nosotros no lo hacemos, no tenemos esa costumbre. Eso da lugar entonces a dos tipos de suciedades o de ensuciamiento. Uno es, el primero es por depósito. Entonces ahí surgen las condiciones indirectas culpas de nosotros arquitectos y es que todas estas cornizas y todos estos detalles que hacemos nosotros, estas variaciones de volúmenes o de niveles, dan lugar o permiten que se vaya acumulando el sucio acá. Y como obviamente no se hacen mantenimientos, que en este caso les digo es solamente lavar, pues ellos se van acumulando. Esta imagen es una suciedad por depósito en la iglesia de San José de Aracataca, que fue un proyecto que se hizo desde el taller de la ciudad en el año 2011 con el profesor José María y el antiguo becano de esa época. Este ensuciamiento por lavado diferencial es bastante estético porque si pueden ver, apreciar aquí que hay unas líneas como de coloración diferente, como blancas. Acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el lavado diferencial? Es que está cayendo agua y se está lavando la fachada, literalmente se está lavando. Como el agua no está corriendo por toda la superficie de manera regular o uniforme, entonces la parte donde se lava tiene un color y la parte donde no se lava tiene otro color. De hecho, incluso en esta imagen podemos ver el lavado diferencial. Si ven que donde cae el agua pues se lava, queda blanco y donde no cae el agua queda negro, que es el ensuciamiento. Esta fotografía corresponde al frontón del edificio La Napolitana que queda en Barranquilla y es un proyecto que yo realicé el año pasado y de hecho vamos a encontrar varias fotos de este inmueble. La erosión atmosférica. Miren que a veces hay cosas que nosotros damos por sentados que no nos van a afectar, como es el viento y las condiciones climáticas. Les decía que todos los materiales lo que hacen es buscar un equilibrio con el medio ambiente y que simplemente se van a afectar por estar en determinado medio ambiente. Entonces, este es un muro de un pato, pero no lo pañetaron. Entonces, como no lo pañetaron, pues obviamente el agua de lluvia y el viento ha caído sobre este ladrillo de arcilla cocida y lo ha ido desgastando. De tal manera que si ustedes pueden mirar con atención en esta parte de aquí las pérdidas de volúmenes son supremamente considerables. De hecho, ya estamos entrando a mirar que si yo quiero reparar pues este, esta, quiero pañetar como tal el muro, ya me toca hacer una sustitución de estos elementos o de estas piezas porque ya el desgaste es demasiado grande. Acá también vemos otro ejemplo de erosión atmosférica en una loza de cubierta en el edificio que les decía de la Napolitana. Este edificio está ubicado en el centro histórico de Barranquilla, obviamente pues está cerca al río, está cerca de emisiones contaminantes era un edificio que seguramente tenía algún tipo de protección impermeabilizante porque podemos ver como algo negro pero la erosión atmosférica ha sido tan fuerte que se llevó la impermeabilización, se llevó la capa de pronto de plantilla y los ladrillos que conformaban como tal la placa pues también se han erosionado. Miren los huequitos que notan. Entonces miren cómo afecta el viento y el agua los materiales. Pues esto obviamente es por el tema de las faltas de mantenimiento. Bueno, llegamos a la parte chévere que son las grietas. Acá voy a salirme un momentico porque no podía ver la parte de arriba. Estas son grietas por cargas. Entonces las vamos a dividir en grietas por cargas o por dilatación. Vamos a entenderlo de una manera muy, muy, muy interesante y es que no todas las grietas o todas las fisuras que nosotros vemos son alarmantes. Es decir, muchas veces pasamos por edificios sobre todo patrimoniales y vemos que está desprendido y que tiene una grieta y decimos se está cayendo. No señores, no se está cayendo el edificio, no se está cayendo. Solamente hay distintos tipos de grietas y de fisuras que dependiendo del origen señala que no es que se esté cayendo sino que hay falencias estructurales posiblemente por carga o que hay otro tipo de manifestaciones que vamos a mirar más en la siguiente diapositiva. Entonces, estas falencias por cargas, recordemos que cada uno de los sistemas estructurales, dependiendo del sistema que sea, está diseñado como una vida de servicio. Es decir, que cuando aparecen las afectaciones o las lesiones, volvemos a la frase del profesor José María, ellos nos están señalando o acusando, es decir, todavía no ha pasado. Ellos están diciendo filas, ¿qué va a pasar? Entonces, cada una de las vigas o las columnas que conforman un inmueble tienen una vida útil. También los muros de carga también tienen una vida útil. Cuando empiezan a surgir este tipo de grietas, sobre todo de este tamaño y de estas dimensiones, lo que nos están indicando es que ya hay falencias en el sistema estructural, es decir, que sí debemos hacer reforzamiento, pero no nos está diciendo que de manera inminente el edificio se va a caer. Lo que pasa es que como estamos entendiendo que son bienes patrimoniales y que obviamente son insustituibles, no podemos hacer uno igual, no podemos ir y construir uno exactamente igual porque además es un falso histórico y segundo, no podemos hacerlo, no podemos volverlo a hacer tal cual es, no sería lo mismo. Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, bueno, es que aquí ya hay que intervenir de manera urgente porque hay que hacerlo, pero no es que se va a caer, que mañana amanecimos y se va a caer. Ese tipo de grietas es lo que señalan, como les digo, es que ya empezaron, que ya la estructura no está siendo útil para los cargas que está teniendo. Generalmente se da porque se hacen cambios de uso en los inmuebles y pues se presentan esto o algunas veces pues porque las losas de pronto les cae mucho peso, el peso de las aguas o sobre todo las humedades por filtración dan origen a que los concretos pierdan su resistencia, la resistencia inicial para la que fueron diseñados y construidos y dan como lugar a este tipo de afectaciones. Pero es muy importante pues miren, reconocer cómo se ven. Miren que ya esto es una grieta que surge en la unión viga-columna que es muy alarmante porque esta es la parte casi que más segura de las... porque tiene más estribos, más flejes, más acero. Entonces debería de ser la última en fallar pero ya aquí está señalando que su vida útil está llegando al límite. esta imagen de acá corresponde al Castillo de la Alboraya, es una imagen del Castillo de la Alboraya que también fue parte de una investigación que se realizó con el Taller de la Ciudad en el año 2012. Entonces pasamos a los... seguimos pues con las causas mecánicas que están las grietas por carga, ya lo habíamos hablado y por eso están dentro de las causas mecánicas porque ya hablamos como tal de pesos, por decirlo así. Bueno, hay grietas mucho más sencillas que son por dilatación o por contracción. Por lo menos miren que aquí este es el mismo muro que estábamos viendo ahorita de esta... de esta vivienda. Entonces esto es un muro con un material totalmente distinto a este material de acá. Esto es un muro de patio, esto es una construcción en bloque y pues lo trataron de unir con este ladrillo que no tiene absolutamente nada que ver. Pues como los materiales no son los mismos y les decíamos que ellos todo el tiempo están buscando equilibrarse, ellos dicen no, señor, tú eres una cosa, yo soy otra y empiezan a salir este tipo de grietas por dilatación que no son de gravedad sino que lo único que nos están indicando es que son dos materiales diferentes o dos estructuras diferentes. Aquí quiero hacer un alto en el camino y hacerles una apreciación muy necesaria e importante y es que aunque no nos incumbe en este momento hay que siempre tener en cuenta sobre todo pues para los edificios y los inmuebles patrimoniales y es que cuando nosotros hacemos intervenciones no podemos cambiar el sistema estructural del edificio. Por ejemplo, si yo tengo un inmueble donde el sistema estructural son muros de carga yo no puedo hacer un edificio al lado con el sistema estructural por ejemplo con pórticos en concreto con lo que usamos ahora y pegarlo porque lo que yo voy a hacer es transmitir todas estas cargas al edificio antiguo y ahí sí se va a acabar el edificio. Entonces siempre este tipo de dilataciones o de grietas que surgen por dilatación nos están indicando que nosotros estamos haciendo un trabajo inadecuado porque estamos tratando de unir dos cosas que no se pueden. Para esto existen diversos materiales que son como especies de copor son polímeros que se pueden utilizar para que ellos entren a jugar como un plástico entre un elemento y el otro y no permitan que se transmitan las cargas por completo. Entonces pasamos a las fisuras y aquí en esta diapositiva vamos a ver muy rápidamente cómo son dos tipos de fisuras unas que nos debemos preocupar que son las fisuras por soporte y otras que solo nos están diciendo que hubo un proceso inadecuado en el acabado del material. Entonces miren la diferencia acá esto es este es el castillo de la alboraya esto es un muro muy esbelto y vemos una viga atravesada una viga de madera un perfil de madera obviamente este perfil de madera está haciendo un peso sobre este muro en este sentido qué pasa que como el muro es muy largo y además no fue diseñado para soportar esta viga ahí sin más nada entonces él empieza pues obviamente a presentar fisuras estas fisuras entonces se unen dos cosas se unen lo largo del muro y por eso las fisuras son horizontales pero también se une que además de que el muro es largo yo le estoy haciendo presión ahí le estoy haciendo presión entonces miren la forma de las grietas miren el tamaño pues a las fisuras como tal son grandes a pesar de que no se nota tan grande como la fisura anterior como la imagen anterior que era una grieta aquí si podemos ver las podemos apreciar acá también hago un alto en el camino y es para señalar que las grietas y las fisuras en realidad la diferencia que tomamos es el tamaño es decir podemos pensar que las fisuras no llegan a tener la dimensión de un centímetro y que cuando ya tienen más de un centímetro de ancho ya son grietas hay grietas que son muy grandes y que permiten ver a través de ellas estas son grietas pasantes ya obviamente cuando vemos una grieta pasante ya la cosa no está muy bien pero recuerden que siempre podemos intervenir entonces miren este tipo de fisuras ustedes las pueden ver y por ahí decía José María que parecen fisuras locas que sí parecen fisuras locas porque tienen como muchos sentidos y si vemos que las grietas que vimos ahora y estas fisuras todas tienen como una línea como un sentido lógico o sea son horizontales verticales diagonales pero estas muchachas van por ahí por la vida sin ningún orden entonces estamos hablando de que se pueden se pueden considerar mapeo pero son fisuras por acabado es decir cuando se hizo este pañete posiblemente el agua que se usó dentro del mortero no fue suficiente cuando el mortero se empezó a secar el agua empezó a salir y lo que hizo fue por estas para salir rompió un poquito los acabados entonces miren acá que es muy diferente a esta que vemos acá que ya si es una fisura por el movimiento como tal del elemento entonces miren la diferencia de esta miren que esta si tiene una dirección definida que es prácticamente horizontal y estas si están por doquier pasamos a los desprendimientos entonces acá vamos a señalar otra vez señores cuando vean desprendido una pintura de recubrimiento o un enchape nos está acabando el mundo si se ven desprendido una parte ornamental tampoco se está acabando el mundo si es bueno saber que el edificio está perdiendo obviamente parte de su originalidad o de su conservación integral porque si los elementos ornamentales son importantes pero desde la patología nosotros cuidamos más es la estructura es decir mientras el edificio no se esté cayendo nosotros pensamos que hay salvación cuando se está cayendo también sabemos que hay salvación pero ya sabemos que es mucho más costosa la intervención y más de cuidado porque ahí sí nosotros como especialistas nos quitamos y empezamos a trabajar con un ingeniero estructural como les decía entonces este primer desprendimiento puede ser por elementos acabado por elementos y es que miren que esto es una especie de arco almenadado también del casillo de la alboraya y que aquí hace falta una pieza del elemento miren que acá arriba hay grietas y estas sí son grietas por cargas miren cómo se pueden ver miren el sentido esa imagen esa imagen la tomó el otro profesor de diseño que se llama Jair Pérez estábamos haciendo pues un proyecto hace poco en un edificio que se llama la Aurora que está en la calle 30 de Barranquilla con la 42 entre 42 y D es casi una manzana entonces estábamos revisando estábamos haciendo una cala ahora la vamos a mirar más adelante y miren miren la cantidad de desprendimiento aquí hay desprendimiento de todo si nosotros miramos con atención el piso no está ahí hay un desprendimiento hicieron como un enchape que no tenía nada que ver con el edificio que también se ha desprendido mirenlo aquí y también la pintura se ha desprendido entonces son desprendimientos de acabados que no podemos entender bajo ningún motivo de que son afectaciones en la estructura del edificio sino que corresponden a otras lesiones de menor impacto cuando nosotros vemos por ejemplo que no es la pintura lo que se está cayendo sino el pañete entonces ya sabemos que hay una humedad por ejemplo muy grande pero eso lo vamos a ver más adelante la erosión hablamos que había una erosión atmosférica que tiene que ver el origen recuerden todo tiene que ver con el origen entonces la erosión atmosférica tiene que ver con esas exposiciones de todo el tiempo de los elementos es decir lo vamos a encontrar mucho en fachadas y en cubiertas un elemento que siempre está expuesto a las condiciones atmosféricas pero cuando hablamos de erosión mecánica ya sabemos que es un elemento que está encerrado que no necesariamente está en contacto directo con el medio ambiente o muy expuesto sino que por ejemplo cuando nosotros pisamos mucho un suelo o un enchape estos suelos tienden a desgastarse entonces esta erosión mecánica lo que señala es el desgaste del suelo el desgaste del suelo nosotros lo evidenciamos miren esta imagen de acá como una pérdida de color sobre todo pues son pérdidas de colores o sea son pérdidas en el acabado entonces este es el mismo edificio que les acabo de mostrar el edificio de la aurora miren como está en completo desuso miren el estado pues de abandono y miren como están los pisos todo esto es polvo todo esto es polvo entonces aquí hay una imagen del detalle de lo que sería una foto atrás de estos costales entonces miren como era un enchape en cemento amarillo con unas pizquitas como de piedritas por decirlo así pero cuando uno lo mira ya la tonalidad por completa no es amarilla es decir hay partes mucho más claras que otras y eso nos está señalando que hay desgaste o erosión mecánica pasamos a las químicas entonces aquí nos volvemos todos químicos y nos vamos a acordar de las cosas que vimos en el bachillerato las químicas son muy interesantes y muy extensas pero vamos a darlos de manera muy muy rápida porque ya llevamos media hora hablando entonces dentro de las de las lesiones químicas encontramos las esplorescencias la oxidación y corrosión que son distintas la carbonatación la reacción alcalde agregado y las erosiones las esplorescencias nosotros las notamos mucho aquí en la costa generalmente en el interior del país por las condiciones no las notamos ¿por qué nosotros notamos las esplorescencias? porque las esplorescencias tienen que ver con sal obviamente nosotros estamos en un medio ambiente que las condiciones salinas son muy altas y también de humedad entonces tenemos la cuna perfecta para que las esplorescencias surjan esta esplorescencia está bajo una piscina en un edificio en Barranquilla entonces no se estaba cayendo el edificio no se estaba cayendo la piscina apenas se estaban haciendo los procesos de impermeabilizados de esta piscina pero estaba lloviendo entonces como estaba lloviendo y la impermeabilización no se había terminado por completo nosotros notamos como el agua traspasa la losa y lo que hace es sacar el hidróxido que tiene el hidróxido de sodio que tiene la losa en sí misma como el hidróxido de sodio el sodio es sal lo que nosotros vemos son unas partículas de sal que salen de la losa y aquí les voy a dar un comentario que se me va a acordar toda la vida y es que si uno lo prueba sabe a sal y si sabe a sal solamente les dejo ese comentario listo vamos a hablar de la oxidación y la corrosión son dos cosas distintas porque la oxidación podemos entenderla como un proceso mucho más superficial y ya la corrosión la podemos ver de pronto como algo más más grave por decirlo así entonces por lo menos aquí hay una oxidación previa que es lo que le pasa generalmente a todas las rejas que tenemos en nuestras casas pues cuando no le hacemos mantenimiento constante ellas empiezan a oxidarse de manera superficial pero esto es muy fácil pues de manejar porque generalmente uno lo lija le aplica un antióxido y lo pinta pero aquí estamos hablando de la no debería ser oxidación aquí me equivoco debería ser corrosión por inmersión este es el muelle de Puerto Colombia la fuente pues es del heraldo entonces estas estas pilastas o estos pilares de soporte del muelle que tiene demasiados años siempre estuvieron recuerden que el mar antes llegaba mucho más lejos de lo que llega ahora entonces ellos siempre estuvieron totalmente sumergidos en agua entonces esta esta agua lo que hace es un proceso de destruir la misma la misma el mismo metal ¿por qué lo destruyo? porque empieza a delaminarlo internamente entonces esta oxidación por inmersión miren que si lo vemos si de pronto tuviéramos un zoom nosotros encontráramos que este este material se ve como si nosotros cogiéramos las láminas y lo empezáramos a quitar la oxidación bueno ya puede ser por aeración diferencial o por parque albánico el parque albánico es la cosa más irónica de este mundo ustedes saben cuando uno va el papá de uno o la mamá de uno lo manda a la ferretería y le dice mi hijo tráigame una tuerca y un tornillo y lo traiga albanizado siempre compramos el tornillo albanizado y la tuerca albanizada pero la arandela entonces que pasa como uno de estos materiales es diferente al resto ellos van a entrar en equilibrio y ahí surge la corrosión entonces mírenlo por acá corrosión por parque albánico en un edificio que acababan de entregar de la universidad de la costa entonces miren como estoy segura que este rociador esto es un rociador de la red contra incendios es galvanizado pero el soporte que pusieron abajo no lo es entonces miren ya ahí surge la corrosión primero se se oxida este elemento pero luego pasa a oxidar lo que está galvanizado por eso les digo que es muy irónico entonces recordemos siempre que hablemos de patología estamos hablando de equilibrio de los materiales con el medio ambiente y entre ellos mismos la oxidación por agresión diferencial a diferencia de la que es por inmersión lo que pasa es que cuando el material es decir esta columna está sumergida en el agua y no ha llegado de pronto el agua a meterse dentro del pilar o dentro de la columna la parte superior que no está en contacto con el agua constantemente es la que primero empieza a oxidarse entonces por eso aquí se ha oxidado por completo y ha botado el concreto esto se llama instrucción cuando el oxígeno llega al acero el acero se corroe él empieza a hacer un proceso de ánodo y de cátodo es decir por una parte ganan elementos y por otros lo pierden por eso cuando vemos materiales oxidados o corroídos nosotros vemos que es una imagen muy delgada lo voy a mostrar acá rápidamente disculpen que las pase tan rápido pero miren esto miren este este acero era de este tamaño miren pero miren que acá notamos que primero aquí perdió por completo su masa la perdió el volumen y la masa y acá podemos ver cómo hay diferencia de volumen es decir esto está mucho más delgado y aquí está mucho más grueso lo que pasa es que los electrones empiezan a moverse de un lado al otro y hay partes donde el volumen se acrecenta que es como si se soplara y en otras partes pues se va a ver más delgado entonces este proceso de anodo y de cátodo es lo que pasa dentro de las corrosiones de los aceros cuando se pasa ahí disculpen cuando pasa esto como hay este movimiento energético dentro del dentro del acero y hay expansiones o cambios de volúmenes el acero el mismo acero empieza a expulsar el concreto que da lugar como a estas pérdidas de concreto que se le conocen como extrusión imagínense que hace así eso es lo que está pasando internamente se llama extrusión listo entonces volvemos al último caso de corrosión y es la intergranular como les decía esto es mucho y tiene mucho que ver con química entonces aquí hay intergranular y la diferencia es que la textura volvemos se ve diferente porque es algo como de granitos a diferencia de las otras que veíamos que se de la mina esto se daña como por granitos la carbonatación era un poquito lo que explicaba anteriormente vamos a mirar este caso de esta loza esta loza seguro falló la impermeabilización vamos a hacer un recuento de lo que pasó falla la impermeabilización y el agua empieza a filtrarse por la loza como el agua se empieza a filtrar ella hace dos cosas entonces vamos a ver dos casos de manera paralela recordemos que el concreto reforzado básicamente es concreto con acero el acero por una parte empieza a hacer este proceso de corrosión donde empieza a ganar y a perder electrones y empiezan a variar pues los volúmenes internos de ellos y por tanto también empieza obviamente a perder sus capacidades de resistencia la resistencia a la presión que es la que se utiliza para las para las estructuras y el concreto por su parte recordemos la fluorescencia el primero empieza a botar ese hidróxido de sodio que no pasa nada si lo bota hasta ahí vamos bien pero ya después ya no tiene más nada que botar del hidróxido de sodio y lo primero que se va o lo segundo que se va en ese caso que es lo que nos preocupa empiezan a irse las partículas cementicias es decir que el cemento se va de esta estructura por lo tanto quedan partículas más densas como por ejemplo la arena y la gravilla que se utiliza entonces ya el cemento va a perder sus resistencias entonces este proceso de carbonatación si es más delicado porque lo que está señalando es que hay pérdidas de las capacidades de resistencia de la estructura como les digo las estructuras están diseñadas con una vida útil que lo que garantiza es que no fallen de manera inminente es decir que pueden haber carbonataciones de pronto en un porcentaje grande de la loza pero esto no significa que va a caer de manera inminente entonces lo que se hace es hacer reforzamientos y entrar a descubrir qué tanto está carbonatado lo que esté carbonatado se quita y se restituye con otro material que por eso se amplían las losas y lo que no está carbonatado pues prácticamente se deja así es como la forma de intervenir la reacción al cal y agregado es supremamente interesante es muy difícil de ver de hecho yo nunca la he visto pero esto básicamente es como si al concreto le diera cáncer así cuando nosotros compramos un concreto nosotros no sabemos qué tiene el concreto recuerden que nosotros solo conocemos la resistencia del concreto es decir nosotros no nos entregan el concreto que estamos comprando en obra no nos lo entregan con un listado que dice que tiene tanto por ciento de arena tal tanto por ciento de no sé qué no dice nada de eso solo estamos recibiendo un concreto de ciertas condiciones de resistencia como legalmente pueden variar los materiales o las composiciones químicas de los concretos y está bien nosotros cuando usamos agregados o aditivos para que por ejemplo el concreto se seque más rápido o no se seque tan rápido nosotros estamos añadiendo a esta mezcla algo que no sabemos qué va a pasar entonces hay una función del alcalis que tiene mucho que ver con los ph que maneja internamente el concreto que lo que da lugar es a esta reacción alcalia agregado que genera pérdidas muy importantes en la resistencia del concreto y básicamente el concreto cuando le sucede esto ya no tiene reparación tienen que demoler pues las piezas como no las he visto como tal esta imagen pues la conseguí en internet porque no las he visto y bueno las erosiones químicas entonces volvemos miren que hay una erosión física que es la que tiene que ver con el medio ambiente una erosión mecánica que es la que tiene que ver con los usos y con el hecho de rozar y esta erosión química que tiene que ver pues con el químico que va cayendo entonces miren que por lo menos aquí la salinidad cae constantemente miren que ahí se nota está la ola está cayendo constantemente en este sector del muelle de Puerto Colombia y miren como se nota erosionado a diferencia de las otras erosiones que de pronto eran como más gruesas aquí parece que la erosión debe ser como manera de salpullidos que es el agua que está cayendo vamos a las causas biológicas esto es muy interesante porque generalmente todos vemos palomas y pensamos que son seres indefensos pero miren que están constituidas como una afectación y esta primera foto que les muestro acá de Codeva que fue un proyecto que realizamos en el 2018 con el profesor José María que me invitó a participar miren como está y son palomas son palomas miren como está el baño el inodoro o sea hay completamente excrementos de palomas en todo el lugar porque ellas se posicionaron ahí ellas viven ahí entonces esto es considerado una patología porque ahora vamos a ver más adelante en esta parte de fluidos material descompuesto todo lo que ellas ocasionan aquí digamos que es algo estético pero si no se limpia o no se hace un mantenimiento deja de considerarse pues una afectación estética y se convierte en una afectación casi que química porque empiezan a degradar los materiales y el comegen el comegen lo conocemos todos y ellos son comunidades silófagas es esta primera partecita acá y lo que se encargan es de comer madera ellas comen madera hay muchos organismos que comen madera demasiado y dentro de las afectaciones a las maderas hay una variedad muy grande pero digamos que de manera general lo que todos conocemos es el comegen y por eso pues lo puse acá y como ven el comegen no solamente afecta la madera sino que ellos buscan la madera y se meten por donde sea para llegar a la madera los roedores entonces miren por lo menos esto es un pedazo de madera de una puerta y ya llegaron las termitas las termitas se fueron hicieron su desastre adentro de la madera y luego pasaron las ratas y terminaron el desastre esto no hay que profundizarlo mucho porque esto lo conocemos todos vamos a los fluidos y materiales descompuestos que si es más interesante miren que aquí lo que se crea son un depósito de excrementos de palomas esta imagen también es del codeva del bloque el bloque central el bloque antiguo de codeva donde están los baños entonces miren que el depósito de excrementos es tan grande que ya empieza a ser como les digo una composición química empiezan a degradar los materiales es decir que si nosotros lavamos esa parte ya vamos a encontrar que como la composición la descomposición lleva mucho tiempo seguramente la materialidad o la superficie de este piso vamos a encontrar como huequitos por decirlo de alguna manera y los organismos vegetales a pesar de que en esta versión solamente se mencionan los hongos porque esto es la versión general que nos enseña una enciclopedia que se llama la enciclopedia broto de la patología de la construcción aquí yo voy a poner una imagen donde vamos a hablar de las tres comunidades biológicas que generalmente vemos entonces están los hongos los líquenes y el moho aquí está un zoom esta humedad me parece bellísima este es un edificio que se llama mi vieja barranquilla que también tuve la oportunidad de hacer con el profesor José María como en el 2017 una cosa así entonces miren miren estos tres colores vamos a hablar de colores vemos un color verde muy bonito a mí me parece muy bonito aquí vemos un color negro en esta parte como unas pizquitas negras y vemos unos colores amarillos aquí entonces los amarillos los vamos a asociar con líquenes los negros que son estas que están acá lo vamos a asociar con hongos y finalmente el verde bonito es moho bueno finalmente las últimas lesiones que conocemos son contextuales y pueden ser por ejemplo por desastres tecnológicos y por acciones pues del medio ambiente como por ejemplo este terremoto de 7.2 grados en Haití que acaba de pasar el 14 de agosto de este año y esta imagen pues de un desastre tecnológico de un atentado pasó en el en el Nogal en el 2003 en Bogotá 2003 perdón en Bogotá bueno vamos a rápidamente mirar cuáles son entonces estos estudios que nos permiten a nosotros concluir o revisar y diagnosticar cómo está el inmueble recordemos que la patología la utilizamos para hacer diagnósticos de los inmuebles así como cuando nosotros vamos al médico el médico nos pregunta qué tenemos o sea las lesiones que acabamos de ver y por medio de esas lesiones y su conocimiento él empieza a plantear una serie de cosas que podemos tener es lo mismo que vamos a hacer ahora entonces la patología miramos las lesiones que existen y por medio de este estudio patológico que vamos desarrollando creamos un diagnóstico y una recomendación esto pues básicamente son los pasos y los documentos que necesitamos hacer que como les digo lo que hacen es arrojar un resultado final o un diagnóstico con recomendaciones entonces son inventario de lesiones planos de calificación y de datación que si bien los planos de datación no son por completo de la especialista en patología de la construcción desde la patología se hacen unos ensayos que vamos a revisar ahora que permiten encontrar o conocer cómo está el inmueble las fichas de patología y el informe de hallazgos y sistema constructivo esta es la ficha que yo utilizo discúlpenme el yo pero bueno es que hay muchas formas de utilizarlo y por eso digo la que yo utilizo porque pueden hacerlo de muchas maneras y de muchos métodos lo importante es la información que contiene pero pues yo utilizo esto se hace una ubicación general del espacio luego se hace una ubicación a nivel detalle del espacio y se coloca pues una fotografía general entonces se colocan varias fotografías y se hace una descripción muy rápido de cuáles son las lesiones que estamos viendo son todas estas lesiones mire que en las fotografías tratamos de que se vean los muros tratamos de que se vean los pisos y tratamos de que se vea la cubierta el inventario de lesiones lo importante el inventario de lesiones además de la fotografía es esta descripción que nosotros hacemos de lo que vemos por ejemplo que vemos en los pisos que vemos en los muros que vemos en la cubierta y que vemos en la carpintería metálica lo que vemos lo vamos a relacionar obviamente con las lesiones que acabamos de dar por ejemplo muros demolición parcial de muro en tal eje con posterior levante de otro en otro material ensuciamiento hongos líquenes expurecencias y desprendimientos de pintura tipología o sea de dónde vienen estas lesiones entonces decimos bueno son varias unas tienen que ver son causas químicas otras antropogénicas que somos nosotros como seres humanos que vamos tumbando y demoliendo muros y levantando muros las físicas y las biológicas como calificamos este daño como severo entonces se hace pues todo esto por cada uno de los sistemas estructurales de cada espacio por eso se llama un inventario de lesiones porque sentarse a mirar espacio por espacio cómo está cada espacio y qué tiene o qué síntomas presenta cada lugar este inventario nos permite plasmar o entender mejor qué está pasando en el edificio y para diagramarlo y seguirlo entendiendo surgen los planos de calificación este es un ejemplo de un plano de calificación del edificio La Napolitana pues básicamente como es un plano vamos a tener una primera parte que es todo el tema del rotulado una segunda parte que es el dibujo como tal y como estamos diagramando sobre este dibujo convenciones tenemos que aclarar qué significa cada una de las convenciones entonces básicamente nosotros tomamos la fachada miramos qué es lo que tiene el edificio y lo plasmamos en esto entonces seguimos diagnosticados cómo se ve el detalle se ve así miren que este era el frontón una de las imágenes que les mostré de lavado diferencial era la parte posterior a esto entonces miren que aquí empezamos a decir que hay ausencia de estos elementos si lo pueden notar que no está acá miren que empezamos por lo menos esto esto verde estas líneas son roturas que hay roturas en todas estas partes que hay humedades que hay fluorescencias que hay hongos y lo empezamos a identificar acá obviamente pues utilizamos también palabras por ejemplo ausencia parcial de carpintería tapiado en madera tapiado en madera para terminar de completar estas convenciones básicamente las convenciones son las lesiones que acabamos de dar y por ejemplo esto se hizo en AutoCAD entonces lo que hacemos es ponerle un hash o una textura a cada una para identificarlo pues en plano así se vería en un plano de fachada y así se vería pues en un plano arquitectónico ese sería el primer piso estos planos son los planos de adaptación del edificio que habíamos visto anteriormente el edificio de la Aurora lo hizo el arquitecto Jai de Pérez entonces él hizo un estudio muy serio un estudio histórico muy muy serio y el estudio histórico le permitió junto con los apiques y con las calas que hicimos que ya las vamos a ver determinar cuáles elementos compositivos eran originales y cuáles fueron surgiendo o evolucionando en el tiempo con el inmueble entonces esta es la imagen general y si lo vemos al detalle vemos que pues Jai describió que habían por lo menos cuatro etapas le puso pues un tiempo aproximado a cada una de las etapas según lo que encontró como les digo en el estudio histórico y lo que vimos pues en el edificio entonces un color para cada uno para describir pues qué es lo inicial y cómo el edificio fue variando en el tiempo entonces podemos lo podemos apreciar muy fácil por la coloración las fichas de patología ya se ha hecho digamos entre el inventario de lesiones los planos de calificación y los planos de adaptación ya tenemos un diagnóstico del edificio entonces ahora vamos a entrar a recomendar entonces tomamos estas lesiones que se repiten en el edificio y también aquellas lesiones que son de manera puntual y las diagramamos en un documento que se llama fichas de patología las fichas de patología básicamente pues son esta imagen tenemos tres partes la imagen número uno la vamos a ver a continuación pero básicamente es donde determinamos cuáles son cómo es la lesión luego ponemos fotografías de la afectación la describimos decimos la causa y la propuesta entonces básicamente es así esta primera imagen pues obviamente la codificación de la ficha decimos a dónde la afecta decimos otra vez cuál es el tipo de lesión cuál es la causa el riesgo como les decía tenemos que identificar si es leve grave o muy grave y qué afecta sea la seguridad conforma la estética en este caso afecta a los tres y decimos o recomendamos un tiempo para intervenir por ejemplo a corto mediano o largo plazo entonces describimos la lesión hacemos una interpretación de la causa donde explicamos por qué pasa esto por ejemplo aquí estamos hablando de la humedad y luego proponemos cómo reparar estas humedades finalmente esto conduce a un informe de hallazgos y sistemas constructivos que es como el compedio final de toda esta información de acá pues les voy a recalcar cuatro cosas la primera son las calas profundas la segunda las calas estatigráficas la tercera los apiques y la cuarta las conclusiones estas son las calas las calas básicamente es hacer un descubrimiento o desprender un recubrimiento de algo por ejemplo cuando lo hacemos en muros porque también se puede hacer en cubierta podemos hacer calas profundas quitando la totalidad del recubrimiento inicial del pañete y entrando a mirar con qué está constituido por ejemplo aquí hicimos esta cala y descubrimos que el muro está levantado en ladrillos de arcilla cocida que tenían más o menos 25 centímetros por 12.5 eso es muy importante porque así podemos determinar por eso sabíamos en los planos de datación qué elementos eran iguales porque entonces fuimos abriendo muro por muro para mirar con qué estaba hecho cada muro obviamente como estos ladrillos ya no se usan así con esas dimensiones sabemos que son ladrillos posiblemente originales o de la época de datación del inmueble o muy cercanos a ellos las calas estratigráficas son superficiales lo que se hace es ir desprendiendo la pintura para reconocer qué tipo de coloración ha tenido por lo menos esta es una escala una cala estratigráfica realizada en un pasamano del edificio la napolitana entonces miren las colores que ha tenido ahora es gris antes estuvo casi que el mismo gris en algún momento fue verde luego amarillo un amarillo más claro y seguramente el color original era este marrón porque ya cuando descubrimos encontramos la madera los apiques los apiques es básicamente hacer un hueco en el piso para descubrir la cimentación entonces aquí hicimos un hueco en el piso al lado de lo que pensábamos que era una columna nos dimos cuenta que no era una columna porque si fuera una columna tuviera una viga de este lado para eso se hacen los apiques para descubrir si lo que nos estamos imaginando es cierto o no hicimos esta excavación la excavación tiene una profundidad de 1.07 porque encontramos el nivel freático inmediatamente y nos tocó detener la excavación es muy importante que estas excavaciones se hagan teniendo en cuenta que el criterio principal no es solo descubrir lo que existe sino que el edificio se mantenga en pie es decir que no podemos hacer excavaciones muy grandes porque lo que vamos a hacer es generar inestabilidad en el inmueble por eso cuando llegamos a un metro y encontramos que había agua que era el nivel freático este edificio está en pleno mercado público de Barranquilla nosotros dijimos hasta aquí llegamos y nos tocó cerrar inmediatamente la PIC entonces miren que encontramos estos muros que seguramente son la cimentación perdón estos ladrillos que forman parte de la cimentación y encontramos estos materiales de rellenos de varios colores incluso esto que parece pues un enchapo entonces esto es muy chévere porque vemos como se fue construyendo el edificio y encontramos cuatro tipos de pisos diferentes entonces como fue cambiando los niveles estas exploraciones las plasmamos en fichas por lo menos estas son las fichas de Cala donde básicamente contamos que fue lo que encontramos entonces encontramos varias capas de pintura encontramos un muro hecho en ladrillo con tales dimensiones como era la traba es decir como se colocaban los ladrillos como era el mortero si era como era perdón la pega si era el mortero de cemento si era en argamasa es decir que material era y las dimensiones lo mismo para el pañete estas fichas son las fichas de los apiques hacemos lo mismo decimos en que parte general está en que parte puntual como era antes de hacer el apique y diagramamos que fue lo que encontramos pues con las medidas entonces miren que les decía que encontramos cuatro niveles de piso 1, 2, 3, 4 seguramente este último podía ser pues el piso original del inmueble y a 1,06 1,06 encontramos el agua pues nos detuvimos porque no podíamos continuar y estas son como las imágenes relevantes de la pique y acá pues explicamos que encontramos aquí se cierra con estas recomendaciones se cierra por completo lo que es un informe de patología por decirlo así entonces básicamente lo que nosotros hacemos es hacer un conteo de qué fue lo que encontramos y diagnosticarlo por ejemplo me voy a salir para leer mejor el edificio presenta lesiones que afectan el confort la estética y la seguridad del inmueble esta última de manera leve o sea estamos diciendo tranquilo que el edificio nos está cayendo como la carbonatación y la destrucción de elementos en concreto el hundimiento y el hundimiento de piso sin embargo pese al avance y generalización de estas afectaciones no se ha presentado ninguna lesión que evidencie fallas a nivel estructural puesto que los hundimientos detectados parecen provenir del uso equivocado del inmueble como depósito en sus pisos 3 y 4 es decir los pisos superiores los utilizaron para guardar cosas por algún momento el edificio pareció ceder es decir bajarse un poquito pero se nota que dejó de bajarse cuando le quitaron pues estos pesos de tal forma que se sometió el inmueble a cargas muertas para los cuales no fue diseñado ni construido pero que no generaron deformaciones en los elementos impiriendo que ninguno de estos ha presentado fallas a flexión por las solicitaciones a las cuales fueron expuestos una vez retiradas las cargas los hundimientos a nivel de recubrimiento de piso se detuvieron las grietas fisuras y humedades con proliferaciones de comunidades biológicas en fachadas pasillos y piso 4 que se han intensificado a razón del desuso y han generado carbonataciones señalan la necesidad de importancia de una intervención prioritaria y pronta recomendando por tanto la intervención del bien inmueble en aras de garantizar su conservación y detener el crecimiento e incremento de las lecciones documentadas en el presente informe entonces como les digo nosotros trabajamos en pro de la salvaguarda de los bienes inmuebles patrimoniales es decir jamás debemos de recomendar la demolición de hecho y quiero recalcarlo para que no crean que solamente o sea si porque es patrimonio no podemos no podemos mandarlo demoler porque es patrimonio pero es que si no fuera patrimonio tampoco lo mandaríamos a demoler en la facultad donde estudié donde estudié la especialización nosotros teníamos que hacer una tesis y la tesis jamás debía terminar con la recomendación de la demolición porque eso es un insulto a la inteligencia y a los avances tecnológicos entonces la recomendación jamás será demoler mucho menos un bien patrimonial la recomendación será restituir sustituir reconstruir rehabilitar pero jamás demoler si nosotros hacemos demoliciones serán demoliciones puntuales por lo menos en placas que han sido muy muy carbonatadas pero no vamos a decir no ese edificio no sirve hay que tumbarlo jamás diremos eso o jamás diremos es que para que el edificio no se caiga vamos a actualizarlo a la norma sismoresistente y vamos a meterle columnas a todo el edificio eso tampoco lo vamos a decir entonces esta era la última pues presentación y ya con eso termino creo que lo hice justo a tiempo porque son unas diez y media no sé si hayan preguntas bueno arquitecta muchísimas gracias por esta este curso rápido de patologías que para todos es muy necesario sobre todo para los estudiantes te cuento que tuvimos casi 115 personas conectadas y pues todavía hay estudiantes conectados que pueden hacer las preguntas que consideren necesarias por el chat bueno ya están felicitando excelente Juan David Romero si quieres por favor en el chat me puedes dejar tu pregunta aprovechen muchachos si estas charlas no se dan todos los días aquí dice María José Rojas las calas se hacen en cualquier tipo de material si María José las calas se hacen para descubrir primero no sabemos de qué es el material imagínate que tú estás viendo un muro y tú crees que es un muro pero puede ser puede ser concreto puede ser un pórtico puede ser cualquier cosa como nos estamos adentrando a un inmueble que tiene 100 años por decir así han pasado demasiadas cosas en este inmueble y han pasado demasiados usos cada uno de los usos que ha tenido el inmueble lo ha modificado recuerden que eso era lo que hablábamos de la autenticidad del inmueble cómo los ha modificado entonces nosotros lo que hacemos es entrar a descubrir con estas aperturas lo que estamos haciendo es cogiendo un cincel y un martillo y abrir para mirar qué encontramos entonces se puede hacer en cualquier material en concreto también solo que en concreto va a ser más difícil pero se hace bueno arquitecto Jaime Pérez dice excelente presentación y ojalá algún día también nos pueda dar una charla con respecto a estos temas Jem Pertuz totalmente claro excelente intervención bueno pues creo que quedó totalmente claro los temas de patrimonio una pregunta Juan David Romero ¿por qué nunca se deben recomendar la demolición? es decir únicamente por ser bien patrimonial esta característica hace que se deba salvar a cómodo del lugar sí miren que existen los niveles de conservación que es lo que nosotros decimos por lo menos es nivel 1 nivel 2 nivel 3 y nivel 4 y es a todo costo muy interesante tu pregunta yo no sé si eras tú el que la vez pasada habías preguntado pero entonces miren lo que pasa vamos a hablar primero vamos a poner dos escenarios el primer escenario vamos a hablar de un bien patrimonial de un bien inmueble patrimonial si tiene una declaración 1, 2 o 3 no te lo van a dejar demoler es decir no hay posibilidades de que sea demolido porque la ley no lo va a permitir y no lo va a permitir porque sus características formales y lo que significa y la historia misma del bien inmueble deben de ser conservados para esto hay unos lineamientos internacionales que se rigen en las cartas de restauro que vienen desde 1800 algo y que nos rigen a todos como humanidad y que la UNESCO pues garantiza y nos dice a nosotros que todos los países tenemos la obligación de perpetuar este patrimonio entonces solamente legalmente podemos demoler inmuebles con categoría 4 por ejemplo algunas casas por decir un barrio en el barrio El Prado que no tengan ningún tipo de valor estético ni simbólico ni histórico estas si pueden ser demolidas pero los demás niveles no se pueden demoler ahora si nosotros hablamos de un inmueble que no tienen ningún tipo de valoración patrimonial aquí entramos a mirar dos cosas y lo primero es cuánto cuesta intervenir y cuánto cuesta demoler dentro de este cuánto cuesta intervenir y cuánto cuesta demoler tenemos que mirar lo que implica la demolición de un edificio es decir esta afectación ambiental que estamos generando por destruir un edificio y por levantarlo otra vez entonces miramos el panorama de los costos miramos el panorama del impacto ambiental tan fuerte que estamos haciendo pero también miramos nuestras capacidades como arquitectos creativos y diseñadores es decir porque no puedes tomar un edificio y volver a darle uso ¿acaso no es posible? entonces ya es un reto nuestra creatividad y nuestra inteligencia y básicamente estamos diciendo que no podemos ahora si el edificio definitivamente a nivel estructural se está cayendo ya es muy diferente si ya representa pues un riesgo inminente para la población entonces ya ahí si se empieza a decir listo es que este edificio tiene una afectación muy grande del 90% de su estructura y cuesta no sé cuántos millones pues de reconstruirlo entonces es mejor demolerlo pues por el riesgo que genera pero esto no no se aplica pues para los inmuebles patrimoniales la primera la primera mirada o la mirada fija siempre va a ser la conservación y la rehabilitación y volver a usar estos inmuebles vale todos me están preguntando que si pueden tener tu presentación quiero compartirles ya una página en youtube si ya la estarán viendo estoy montando todos los videos que se han hecho en todas las digamos actividades patrimoniales de la universidad del atlántico entonces ahí pueden me dan un tiempito para que las pueda subir todas y ahí van a encontrar todos los videos y todas las charlas que se han hecho hasta el día de hoy voy a seguir respondiendo a la juan que le preocupa la estabilidad de los inmuebles mira juan te cuento la vida útil de los edificios no es de 50 años ni siquiera imagínate de las carreteras está estimado 100 años es decir cada vez que se construye una vía en el país se estima que esta vía debe durar por lo menos 100 años si una vía debe durar por lo menos 100 años los edificios tienen una vida útil por eso hablamos de vida útil no fecha de caducidad te recomiendo que utilices el término vida útil la vida útil es muy muy larga por ejemplo los cada uno de las partes de un edificio tiene una fecha de caducidad o vida útil que también está regida pues por el tipo de mantenimiento que se ve entonces uno no construye un edificio para que en 50 años no sirva porque tú construyes un edificio desde la parte arquitectónica para que siga siendo usado pero también construyes el edificio desde la parte estructural con ciertas garantías recordemos que a nivel nacional nosotros tenemos la norma sismo resistente 2010 que de hecho está garantizando que los bienes se mantengan porque los bienes son dinero tuyo y dinero del estado y deben mantenerse entonces estas normas lo que hacen es garantizar que los inmuebles no sean desechables que no sean no se destruyan incluso la norma está tratando en este momento de regular también las construcciones por lo menos en bareque las construcciones en adobe todo esto se está regulando porque la idea es que permanezcan en el tiempo entonces un edificio no va a dejar de servir estructuralmente en 50 años porque entonces está mal diseñado si está mal diseñado no pasa la norma sismo resistente y cuando llega a curaduría por ejemplo el curador lo devuelve porque eso no tiene sentido además lo vimos en la anterior charla los edificios deben durar lo que deben durar y que tengan historia y que toda la sociedad los pueda reconocer después creo que hay más preguntas si siguen preguntando por el riesgo inminente si hay riesgo inminente ya se entra pues a ser obviamente un debate donde no solamente es una es una mirada es decir donde no solo habla un especialista sino muchos especialistas reconocidos con mucha experiencia que entran a debatir cómo se hacen estas intervenciones pero prácticamente siempre va a ser la mirada hacia la conservación siempre hacia la conservación es decir a demoler lo que haya que demoler para reconstruirlo pero no la integralidad o el 100% de la estructura así es no sé si alguien tiene más preguntas bueno recomendación nunca decir jamás que se debe recomendar demoler un inmueble bueno eso ya lo respondió la conferencista y dice porque se habla de Fabián Enrique porque se habla de demolición de edificaciones relativamente más recientes como el teatro a Mira la Rosa no lo van a demoler ya tiene un PEM entonces entonces hay que tener en cuenta eso y estar pendiente de las noticias patrimoniales que se están dando en la ciudad porque afortunadamente ya es un tema que nos compete a todos y también de la preservación de todos los inmuebles aquí Juan David escribió algo muy muy chévere y es que él dice hasta las ruinas de un inmueble se pueden conservar y es cierto nosotros encontramos mundialmente como las ruinas del inmueble están ahí y como lo que veíamos en la presentación anterior miren que esas ciudades dentro de la del tema de la espoligación medieval estas ciudades fueron abandonadas prácticamente por completo y quedaron en ruinas exacto en Grecia en Egipto y en Roma ellas quedaron abandonadas por completo en el medio evo porque no tenían cómo mantenerse y ellas se mantienen y lo que vemos son las ruinas y allá va todo el mundo a tomarse fotos exacto y lo que pasa ahora en Siria todo lo que lo que antes había y por la causa de la guerra se destruyó pues también se hacen representaciones en 3D para que la humanidad y las nuevas generaciones conozcan qué había en estos sectores pues bueno no sé si hay excelente presentación no sé si hay más preguntas yo creo que agradecerte nuevamente a una regresada de la Universidad del Atlántico por una excelente presentación para que todos hayan tomado nota entonces esperen esperen pronto en el canal de YouTube que se llama Patrimonio en Barranquilla van a estar todas las charlas ¿de acuerdo? y muchísimas gracias a todos los participantes les digo que se conectaron desde varias partes del mundo entonces afortunadamente ya somos mundiales gracias a todos los participantes especialmente a la ponente al arquitecto Olimpia Niglio y a la arquitecta Claudia Milena Cantillo por compartir esta sabiduría con nosotros de nada un placer listo entonces nos vemos el próximo miércoles con la charla de nuestra señora decana Marcela Cuellar acerca de su tesis doctoral invitados todos y también se les enviará el link estaban preguntando más cosas entonces no sé si quieres responder y mira que de hecho hay una comisión internacional para el tema de las afectaciones por ejemplo por terremotos entonces uno lo que hace es con cierto perfil haces unos cursos que son en inglés ellos te garantizan a ti que tú puedes intervenir pues estos inmuebles y lo que hacen es en caso de un sismo tú formas parte de esta delegación y vas de hecho el nivel es tanto por ejemplo cuando hablamos de estos derrumbes y de estos sismos es que uno a veces ni siquiera puede entrar en el inmueble hay una ficha que es general que te dice que si el edificio está doblado que si tiene tal cosa por favor no entres y ponle un letrero rojo que dice que nadie debe entrar y que el edificio tiene que ser demolido y ahí sí es son como cosas particulares lo que les decía es que en realidad forman parte de la ética y digamos es mi perspectiva desde mi punto de vista ético no recomendar demoler o sea ustedes pueden recomendar lo que quieran pero eso tiene que ver pues con la ética y con la experiencia de cada uno entonces entrar a recomendar demoler con los avances científicos que nosotros tenemos en este momento donde hablamos de megaestructuras de concretos altamente resistentes y de que hay alguien que construyó no sé cuántos edificios en agua porque creó y alargó la isla y yo venir a decir no es que hay que demoler eso porque no se puede mantener es como faltarme el respeto a mi inteligencia eso pienso yo y es mi punto de vista muy personal y particular claro que sí por eso existe ICOMOS internacional existen bueno montones de organizaciones que precisamente preservan las las arquitecturas en todo el mundo bueno no me queda restarles agradecerles nuevamente a todos y pues si Dios nos permite nos vemos el próximo miércoles con la charla de la señora decana y iremos hasta el final de septiembre con más charlas interesantes acerca de patrimonio rehabilitación reconstrucción etcétera muchísimas gracias a todos y feliz resto de día por favor cuídense mucho gracias gracias